Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a esta sesión de debate sobre libros de la hispanidad organizada por la Fundación Horacio Ducharne. Yo soy Antonio Elías Salub Salazar, presidente de la Fundación Horacio Ducharne, y el día de hoy continuaremos analizando el libro más reciente o uno de los libros recientes de Don Cesario Jarabo Jordana, titulado 1898, un hito en la gran traición que Don Cesario ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy para comentar y revisar un poco las cosas que dice en su libro. Y como el tema es muy complicado y amerita bastante análisis, también hemos querido contar con la presencia de otro investigador de la historia, nuestro amigo Jaime José Cortina Torres, desde Gerona, Cataluña, quien nos estará acompañando también para dar su perspectiva referente a muchos de los temas que Don Cesario ha abordado en este libro, 1898, un hito en la gran traición. Para aquellas personas que por primera vez nos encuentran por este canal, les recuerdo que la Fundación Horacio Ducharne es una organización de investigación científica ubicada en Ciudad Bolívar, Venezuela, Angostura del Río Orinoco. Tenemos un blog con lo que hay en pantalla y producimos, entre otras cosas, una revista que sale cada seis meses, una revista sobre reportes de investigación científica, donde publicamos muchos de los avances de nuestras investigaciones, que son dirigidas sobre todo al estudio de la sociedad, de la hispanidad y de la ciudad en particular. Cesario cambió la inclinación de la... Ahora está bien, perfecto, ahora está bien. Entonces, bueno, también están invitados a visitar nuestro blog, donde encontrarán mucho del material que hemos desarrollado a lo largo de este trabajo de investigación que adelanta la fundación. El día de hoy hemos querido analizar el libro de Cesario Jarabo Jordán, 1898, un hito en la gran traición, porque para nosotros representa un episodio más de un proceso largo de balkanización de la América Española que se remonta ya a algunos años y que también Don Cesario abordó en un libro previo llamado El fin del Imperio de España en América y que, por supuesto, cuenta con una infinidad de datos inéditos y, como dije en su oportunidad, aviva o estimula la revisión acerca de cómo se han narrado los acontecimientos en la América Española y a lo largo de la historia de la hispanidad para que comencemos a reconsiderar muchas de las nociones que tenemos sobre estos eventos. De hecho, ya en su oportunidad hemos hablado con Cesario y Jaime acerca del efecto de la inteligencia artificial sobre estos temas y ya hemos llegado a una buena conclusión de que todavía hace falta mucha investigación del humano para poder llegar hasta la verdad. Todavía no es tiempo de confiar a la inteligencia artificial a ciertas verdades acerca de nuestra historia. Pero bueno, para hacer una presentación de cada uno de nuestros invitados voy a dar la palabra primero a Don Cesario Jarabo Jordán desde Castellón de la Plana en la Comunidad de Valencia, Reino de España y, posteriormente, Jaime también nos dará las palabras. Adelante, Cesario. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros difundiendo la historia de España, que es un ámbito en el que estoy moviéndome desde hace unos cuantos años, desde que tuvieron a bien jubilarme de mi trabajo habitual. Pues nada, para lo que gustéis, aquí estoy. Qué bueno. Siempre es bueno contar con Cesario porque él es muy generoso con el tiempo y también con el intelecto y las preguntas que le hacemos. Jaime, directamente desde Gerona, Cataluña, Reino de España, por favor, dinos algunas palabras introductorias antes de comenzar la sesión en pleno. Bueno, pues yo también soy un aficionado a la historia. Lamentablemente no dispongo del tiempo necesario para investigar. Siempre me han apasionado estos hechos y tengo especial cariño por Venezuela y por Cataluña, que son mis dos patrías chicas. Básicamente es eso. Muchas gracias Jaime. Fíjate, he colocado allí en pantalla la portada del libro que vamos a estar discutiendo de Cesario, 1898, un hito en la gran traición, con la fotografía del general Vara de Rey, héroe en la guerra de Cuba, defendiendo Santiago del ataque norteamericano, el primero de julio de 1898. Este libro está disponible ya en Amazon y también en otras editoriales, Cesario. ¿Puedes hablar un poco de cómo conseguir este libro? Editoriales solamente es la editorial que lo ha publicado, ¿verdad? Cerro Norte Digital. Y entonces en la península está disponible en todas las librerías. Y en México, Argentina, Chile, Ecuador, también se puede comprar en librerías. Y en Puerto Rico, también se puede comprar en librerías. En el resto de la hispanidad, pues a través de Amazon, efectivamente. Es accesible en cualquiera de esos sitios. Correcto. Nosotros realmente recomendamos mucho este libro porque Cesario tiene un lenguaje bastante sencillo y directo y, como dije anteriormente, aporta datos que ni siquiera la inteligencia artificial maneja, o al menos aparentemente no maneja, por lo que lo hace un libro con un valor agregado muy importante. Entonces, aquellas personas que quieran saber más acerca de este episodio particular de 1898, un hito en la gran traición, se les recomienda vivamente como regalo de cumpleaños, sería extraordinario, o un regalo para cualquier onomástico, realmente es algo muy valioso. Ahora, si me lo permiten, caballeros Jaime y Cesario, me gustaría ir un poco sobre algunos temas que este libro abre o plantea como elementos de discusión muy importantes. Fíjense, acá Cesario hace primero un análisis previo de los acontecimientos de 1898 que van a luego desembocar en lo que sería, para mí, uno de los grandes despojos, o tal vez el último gran despojo que ocurrió a la hispanidad, que fue la pérdida de Cuba, Filipinas, Juan, Puerto Rico, entre otras posesiones de la hispanidad, a finales del siglo XIX, un siglo bastante negativo para toda la hispanidad. Pero entonces, Cesario, en ese análisis previo de lo que ocurre en esta guerra, breve guerra de 1898, él comienza a proponer algunos elementos que van a tener una fuerte influencia en el desencadenar de los acontecimientos. Y uno de los primeros elementos que Cesario menciona en su libro es el papel de la masonería. Entonces, yo quiero preguntarle a Cesario lo siguiente, Cesario, la actividad mazónica fue muy intensa en la América Española durante el siglo XIX y también el siglo XX, tal vez menos evidente en el siglo XXI, y Cuba no fue la excepción. Sin conocer en detalle la estructura y funcionamiento de la organización mazónica, diría que puede parecerse a muchas organizaciones no gubernamentales, que pululan en la hispanidad inclusive, su relación con las iglesias evangélicas es notoria. Algunos pastores evangélicos de jerarquía son también mazones. Me atrevería a afirmar que estas organizaciones trabajan para conquistar la mente, el corazón, y también el estómago de muchos hispanos, o al menos de hispanos claves. En esa conquista esgrimen una teoría existencial, racional y seductora, y aparentan un bienestar material que puede impresionar. ¿Qué puede hacer la hispanidad para contrarrestar los cantos de sirena de esas organizaciones, como la masonería y Simles, para reconquistar la mente, el corazón y el estómago de los hispanos, Cesario? Gran pregunta, gran pregunta. Bueno, la verdad es que es muy cierto que las sectas protestantes están directamente, muy directamente relacionadas con la masonería. No en balde, la masonería fue ideada por James Anderson, un pastor protestante, que dio lugar a la misma redactando las primeras constituciones el año 1723. Pero no son solo las sectas protestantes, la masonería está infiltrada también en la Iglesia Católica de una manera determinante, hasta el extremo que el mismísimo León XIII fue en su momento el candidato a papa apoyado por la masonería, y salió elegido papa. Aunque, contrariamente a lo perseguido, resultó ser un auténtico papa. Las infiltraciones continuarían adelante, con el éxito que cualquier curioso puede observar, con solo mirar la situación que tenemos. Pero la Iglesia es un capítulo más de la actividad masónica. Bien señalas que el trabajo que lleva a cabo la masonería tiene actividad de primer orden en la mente, en el corazón y en el estómago, de ciertas élites del mundo hispano. Y también en su bolsillo, ¿eh? Nos diríamos que ese es un capítulo de envergadura. Esas élites son, sin lugar a dudas, las muñidoras de la hecatombe de España, que han sabido urdirla magistralmente desde el siglo XVIII y hasta hoy, hoy mismo, y mañana, y pasado. Su primera acción exitosa, por demás, fue la degradación cultural del pueblo. Hasta el extremo que hoy podemos señalar como primer problema, madre de todos los demás, la incultura. Cierto que eso no nos diferencia, sino que nos asemeja al resto del mundo. Pero ese es otro problema que solo podremos abordar cuando nosotros mismos hayamos logrado salir del marasmo en el que estamos. ¿Y cómo es posible que haya sucedido tal cosa? ¿Cómo es posible que estemos en esa situación? ¿Cómo es posible que un pueblo que a mediados del siglo XVIII tenía un índice de alfabetización en torno al 50% llegase a tener en la primera década del siglo XIX un 90% de analfabetos? Misterios del buen hacer de la ilustración arma predilecta de la masonería. Hoy la alfabetización supuestamente está generalizada pero la verdad es que el analfabetismo funcional es el que realmente domina. La capacidad de criterio que es la base de la que debe partir la alfabetización para ser funcional es sencillamente inexistente. Y lo que debemos conseguir es que la gente, al menos las élites dejen la pereza a un lado y se decidan a analizar absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Pues la cultura, las relaciones sociales, la economía, el yo personal, Dios y todos los valores. Entonces empezaremos a ser libres. No quiero extenderme más. Yo creo que con la respuesta podemos tener suficiente salvo que queráis profundizar si Jaume quiere decir algo o tú pues podemos seguir dándole vueltas al asunto. Bueno, nosotros no tenemos límite de tiempo aunque sé que por preferencia algunos consideran que deberían hacer más cortos estos videos pero a mí me gusta buscar la verdad y para buscar la verdad si hace falta tiempo y energía no tenemos ningún tipo inconveniente. Ahora, yo coloqué allí en la pantalla algo que me llama poderosamente la atención que son las tres banderas de los territorios implicados Cuba, Filipinas y Puerto Rico. No es una casualidad que estas tres banderas tengan esa forma particular que es semejante al del mandil mazónico. Si ustedes buscan por internet más acerca de estas figuras geométricas se darán cuenta la lógica detrás de esa configuración muy particular para estas tres banderas es realmente algo que llama poderosamente la atención pero me gustaría entonces darle la oportunidad a Jaime para ver qué opina acerca de este papel de la masonería en los preparativos hacia la guerra de 1898 Jaime. Sí, bueno vamos a ver habéis tocado temas muy interesantes y la pregunta realmente se las trae en primer lugar antes de hablar de la masonería quisiera hablar de la portada del libro que yo no la había visto y la encuentro muy bien acertada y muy poética en la portada se tocan más o menos los aspectos que hemos citado aparece el general Vara del Rey el general Vara del Rey se tipó en la defensa de Santiago de Cuba en una de las defensas exteriores de Santiago de Cuba cuando se produce el desembarco en Siboney prácticamente solo hay tres caminos para avanzar que son unos pantanos que hay al sur la parte central que está cubierta por unas lomas las lomas de San Juan y al norte está un pequeño poblado que se llama el Caney es curioso constatar que el general Vara del Rey que es un general que debería mandar prisión se puso a fregar como un soldado raso y mandar un batallón un batallón de 500 hombres no quiso participar en esta traición en este fetacompli en esta crónica de muerte anunciada por eso encuentro muy bien que esté el general Vara del Rey mirad en agosto de 1944 en el contexto de la batalla de Noventía hay un batallón de las SS de la 12 División de Corazada de las SS que se sacrifica hasta el último hombre en Falex en la Corte de la Ciudad de Jean-Pierre y prácticamente ese sacrificio de un batallón de élite consigue salvar parte del ejército alemán de Normandía un batallón de soldados muy bien entrenados muy bien motivados y contaban con armamento especial fue una gran gesta heroica y no el libro de la batalla de Normandía donde no se cite ese batallón el batallón que dirigía Vara del Rey un solo batallón español sin contar con armamento especial fue capaz de frenar el avance de toda una división norteamericana la quinta división norteamericana que estaba a las órdenes del autón y además tenía unidades agregadas tenía artillería y unidades de intervención especial ese gesto que es heroico a todas luces no aparece en ningún libro o aparece en libros de investigadores deberíamos preguntarnos ¿por qué ese gesto? esa acción heroica no aparece en ningún único ¿cuál es el motivo por el cual ha sido investigada deliberadamente pretendiendo que no existe y ha sido ninguna por eso os digo encuentro muy bien no sé quién caray ha hecho la portada o si ha hecho directamente necesario pero encuentro muy bien que aparezca el general del rey en la portada porque metafóricamente nos indica todo lo que pasó en esta guerra respecto a la pregunta que habéis hecho se las trae claro es muy fácil poner aquí tres banderas con el mandil invertido y la estrella de cinco puntas en ella no sé qué decir hay una parte de la historia y una parte de la historia y una parte de la realidad a la que no tenemos acceso y sobre la que sólo podemos especular o sea nos vamos a imaginar yo que sé pues una cebolla una cebolla tiene varias capas podemos explicar y podemos llegar más o menos a las primeras capas pero jamás podremos llegar al corazón de la cebolla jamás podremos acceder sólo podemos especular sobre eso entonces la masonería claro la masonería es un tema recurrente dentro del nacionalismo español a la que se le acusa de todo la masonería es una cosa muy muy compleja es como la iglesia católica o sea dentro de la iglesia católica hay una relatura personal que es el opus de y que tiene una línea ideológica muy concreta la masonería tiene diferentes obediencias tiene diferentes ritos por ejemplo sobre esta guerra que se está discutiendo está claro que hubo una influencia amazónica clara quien quiere vender Cuba es el presidente del gobierno Salasta que también era el jefe de la masonería española era el gran maestro de la masonería española dentro de la logia de Salasta está el ministro de marina español que se llama Ruy de Apodaca y que es quien frustra precisamente los intentos de Isaac Peral con el submarino o sea está clarísimo que hay una línea masonica ahora también os diré que quien se opone a esto es Canabas del Castillo que también es mason y se pone hasta el punto que es necesario eliminarlo y ha habido grandes masones que han sido patriotas españoles por ejemplo el general Alanda durante la guerra civil que defendió la ciudad de Oviedo y es un ejemplo de cómo hay que defender la ciudad en mi opinión debería estudiarse las academias militares sobre lo que ha dicho Cesario hay algunas cosas que yo podría discutir la masonería no se crea en el año 1723 con las constituciones de Anderson la masonería se pierde en la noche de los tiempos o sea ahí se crea el rito escocés antiguo y aceptado que es el rito inglés actualmente la masonería norteamericana se dirige por otro rito por el rito de York que tiene sucedido en la ciudad de Charleston que es por donde pasa el paralelo 33 y en la guerra que estamos discutiendo es mucho más importante la masonería americana que no la masonería inglesa hay ritos mucho más antiguos el rito de Memphis Mifraim por ejemplo que tiene sus raíces en el antiguo Egipto y respecto a lo que otro que estabais discutiendo que es una cosa muy interesante que ha dicho Cesario el tema de la educación de que la única vía para salir de este atoradero es la educación ¿cómo relacionamos esto con la masonería? claro nosotros somos investigadores si empezamos a hablar de cosas sobre las que realmente solo podemos especular porque no tenemos todos los elementos de juicio cometemos el gran riesgo de escribir equivocaciones de equivocarnos y eso haría que desacreditáramos completamente la obra yo pienso que este no es el momento de entrar a hablar de estos temas o sea igual que nos vamos a imaginar una cortina de estas tan pesadas de terciopelo si uno abre la cortina si uno descorre la cortina de golpe y entra la luz cegadora del sol lo normal es que aquella persona que toda su vida ha vivido en la oscuridad pues intente buscar otra vez la oscuridad protegerse del sol y ese es el riesgo que se puede correr si se hablan de estos temas directamente la educación no debe darse así debe darse a cuenta gotas y dentro de un proceso iniciático básicamente esa es mi opinión sin interés entrar a polemizar ni mucho menos Muchas gracias Jaime siempre bienvenida a tu perspectiva acerca de estos temas tan difíciles son temas de investigación de manera tal de que es algo que todavía no tiene un punto final Cesario en su libro expone algunos elementos que apuntarían a que hay un trabajo de cierta organización por parte de la de la masonería pero también claro como dice Jaime no se puede generalizar que todos los masones se comportaron de la misma manera porque hubo masones de diferentes cualidades y perfiles y por tanto es difícil tratar como un solo monolito este asunto yo me atrevería a decir que al menos Cesario tiene la valentía de señalar aquellos elementos que comienzan a darnos que pensar acerca de qué hay detrás de este episodio de 1898 entonces sin ánimo de querer cerrar el tema yo invitaría a todas aquellas personas que quieran saber más acerca de la exposición de Cesario a indagar en el libro y también participar un poco en las actividades de este tipo de sesiones de discusión para tratar de construir mayor claridad sobre el verdadero papel los elementos están allí ahí tienen las tres banderas Cuba Filipinas y Puerto Rico que hablan por sí mismas de mucha influencia mazónica pero bueno sigamos adelante o al menos si Cesario quería decir algo más antes de proseguir con otro tema hay mucho más que decir pero si nos enredamos con esto no hablamos de nada más o sea con lo cual yo prefiero callarme ya y eso en todo caso si estimas oportuno hablarlo en otra ocasión ahí lo haremos te agradezco mucho la cortesía y Jaime si queremos hablar de la masonería si queremos hablar de la masonería eso amerita un no programa entero o sea amerita una serie entera de programas bueno seguro estaremos pensando en preparar algunas de estas sesiones a futuro para tratar el asunto es más yo les recuerdo que la fundación Horacio Ducharne produce una revista cada seis meses sobre reportes venezolanos de investigación científica donde entre otras cosas desarrollamos temas históricos que también podemos llevar adelante en los debates en estas sesiones sería muy interesante tener una una contribución acerca de el papel de la masonería en el fin del imperio de España en América y sobre 1898 yo les dejo el enlace de la de la revista que hemos que la fundación ha elaborado para que ustedes lo lo revisen y consideren publicar o lanzar sus propuestas oportunamente este es el enlace de la revista esta es la revista de julio ya la revista de enero también está disponible en un enlace dentro del mismo blog bueno sigamos con el libro de Cesario porque esto tiene para bastante discusión Cesario hay una cosa que a mí realmente me llamó me dio mucha curiosidad en tu libro porque a mí me cuesta comprender lo siguiente fíjate los Estados Unidos inician su independencia en 1776 al final del siglo XVIII y la consiguen en el tratado de París en 1783 los Estados Unidos son una nación joven con cierto excedente agrícola algo de minería y comercio incipiente en 1803 estamos hablando casi 20 años después de su independencia los Estados Unidos compran la Luisiana francesa por 15 millones de dólares americanos luego poco menos de 20 años más después en 1819 obtienen la Florida española prometiendo 5 millones de dólares americanos comienzan a realizar varias ofertas a partir de esa fecha realizan varias ofertas por Cuba una vez 50 millones otra vez 100 millones ofrecen hasta 300 millones de dólares americanos por Cuba en el arco de menos de 80 años del siglo XIX en ese mismo lapso pagan 7 millones de dólares americanos por Alaska y una cantidad simbólica de varios millones de dólares americanos por la mitad de México entendiendo que los que hayan querido venderle tierra a Estados Unidos no aceptarían los dólares americanos porque para la época no debieron ser muy confiables seguramente exigirían cantidades equivalentes en oro plata u otra cosa de valor reconocible y confiable como tú como tú explicas cesárea que una nación apenas nacida en 1783 ya tenga tanto dinero para comprar tanta tierra como obtuvieron ese dinero para comprar tierras la agricultura y el comercio dieron tanto en tan poco tiempo o es que acaso se trataban de intento de estafa para fingir un pago que no ocurriría o eran los Estados Unidos la cara limpia de una organización anónima que si tenía dinero como tú explicas esa capacidad de ofrecer dinero casi que alegremente por tanta tierra cesárea pues vuelve a ser una pregunta profunda es que efectivamente todas esas cuestiones son altamente llamativas muy llamativas y parece que la gente no quiere darse cuenta de que son llamativas pero son llamativas las 13 colonias alcanzaron la independencia gracias a la intervención decidida de España España les facilitó armamento munición equipamiento de todo tipo dinero y apoyo militar personajes como Bernardo de Galvez Juan Miralles Traillón o Luis de Córdoba son entre otros actores principales y decididos en la lucha por la independencia encabezada por Jorge Washington sin ellos sin ellos decididamente su intento hubiese quedado en eso en intento la deuda económica adquirida con España alcanzaba el PIB de los Estados Unidos no de 1783 sino de momentos muchísimo más actuales no voy a hilar más fino en ese respecto porque me engañaría y engañaría a los demás pero esa deuda jamás se pagó dejémoslo ahí la moneda de curso legal de los Estados Unidos fue el rey de A8 el real de A8 el real de A8 español siendo que fue la moneda que circuló hasta 1857 démonos cuenta del asunto 1857 esa deuda no ha sido nunca saldada nunca y no sólo eso sino que prácticamente de inmediato y gracias a la acción de la masonería Inglaterra y los Estados Unidos alcanzarían unas relaciones que las convertirían en más que aliados esa alianza fue la motivadora del olvido de compromisos y por supuesto las ayudas fueron devueltas con agravios que se desbocaron con la actuación errática de los gobiernos españoles así contra lo convenido con España Napoleón cedió la Luisiana en 1803 y en 1819 esa España ya manifiestamente colonia británica en ese momento ya lo era enturbiada con la acción siempre nefasta de Fernando VII quien se ve obligada a venderla a Florida todo al fin en el marco del espíritu manifiesto que cuatro años más tarde populizaría el presidente Quinceada principio que no podía llevarse a cabo sin la dejación de España que había comenzado el mismo año 1783 cuando siendo que los territorios que Bernardo de Gálvez había conquistado no pertenecían a las trece colonias eran conquistadas por España y fueron cedidas graciosamente a los nacientes Estados Unidos a principios de siglo la acción masónica consiguió reconciliar a los Estados Unidos y a Inglaterra y a partir de ese momento del año 1805 los Estados Unidos por medio de su presidente Jefferson manifestaban a Inglaterra su capacidad para hacerse con Cuba y con la Florinda también el año 1809 el embajador de Washington el embajador no de Washington sino de España en Washington Luis de Onís informaba al virrey de la nueva España del plan existente en los Estados Unidos para hacerse con los territorios que finalmente se anexionaría el año 1846 preguntas ¿cómo pudieron los Estados Unidos comprar esos territorios? y tú mismo das la respuesta que considero correcta no tengo datos que avalen el aporte de todo tipo de apoyo económico militar e ideológico pero ahí ahí están los hechos históricos no sé Jaume ¿qué opinará al respecto? Gracias Cesario vamos a escuchar a Jaime ¿qué respuesta nos da? Antonio está haciendo méritos para que para que nos maten a los dos y respondemos a este tipo de preguntas vaya vamos a ver ¿qué os voy a hacer yo? que en esta vida hay que nadar y saber nadar y guardar la ropa sobre lo que ha dicho Cesario realmente quien piense que trabajando de solas a otras 12 horas diarias se va a hacer millonario está muy equivocado o sea el dinero sale de otra parte no hace falta ir a Estados Unidos en esta época contemporánea de Estados Unidos tenemos en Venezuela el gobierno de Guzmán Blanco que también es el creador del ejército nacional de Venezuela acaba con la guerra de los caudillos se enfrenta al separatismo de Zulia yo que sé crea los ferrocarriles el capítulo nacional la moneda y nos quieren hacer creer que todo eso está basado en los ingresos fiscales de los ingresos de las aduanas de un país que era agrícola y pastoril lo os he dicho antes existe una parte de la historia que desconocemos o sea y que sale también calentarse pero no acercarse demasiado fuego porque corremos el riesgo de quemarnos sobre lo que ha dicho Cesario en términos generales todo ha sido más o menos correcto lo puedo compartir con la excepción de que Fernando VII vendió la Florida eso es falso o sea Fernando VII ha sido una persona muy vilipendiada por la historiografía española lo llaman el felón la Florida fue vendida por el gobierno liberal surgido del golpe de estado en 1820 había un tratado que se llamaba tratado de amistad y arreglo de diferencias y límites entre Estados Unidos y España y en mitad de este tratado que se estaba negociando en la época de Fernando VII cuando los liberales toman el poder entonces ellos venden la Florida y empiezan ya la balcanización de España más allá de eso pues lo que os he dicho antes no creo que haya que entrar en estos temas pero es que me estáis tirando de la lengua os voy a dar una pista os voy a dar una pista pues considero mis amigos los dos cuando se produce la expulsión de los sefarditas en España en el año 1492 una de las familias sefarditas más ricas de Sevilla son los Rosamonte Rosamonte esta familia emigra primero a Portugal y después emigrará a Holanda bueno Holanda en aquella época los Países Bajos Españoles que tampoco es ninguna casualidad que después empezara la revolución de las quinte provincias contra España y que todas las imprendas jesuitas bueno jesuitas que estoy diciendo que mayoritariamente eran propiedad de sefarditas se acuñara la leyenda negra contra España era algo así como el Hollywood de la época bueno cuando esta familia los Rosamonte llegan a Holanda cambian el nombre Rosenfeld Rosamonte más adelante vosotros sabéis que la F la V en alemán se pronuncia como F yo que sé Patria Vaterland o Von Paulus alguien escribió en vez de F Feld Belt Rosen Belt esta familia después emigrará a Inglaterra y pasará de Rosen a Rosen Belt y finalmente a Estados Unidos y se llamará Roosevelt una familia que dio dos presidentes a Estados Unidos uno de ellos es Teddy Roosevelt que está picado directamente en los hechos históricos que ahora vemos y otro es Franklin de la no Roosevelt solo así se explica por ejemplo el odio racial tan brutal que tenía Teddy Roosevelt contra España y ahí ya hasta aquí puedo leer muchachos oye pues muy interesante lo tanto que ha dado Jaime te agradezco por eso siempre es bueno contar contigo porque tú aportas cosas nuevas a estas discusiones ok pero fíjate que Cesario ha sido un poquito cuidadoso en responder todavía no sabemos a ciencia cierta ese dinero y por qué Francia hubiese aceptado dólares americanos o qué aceptó a cambio de la Luisiana o en el caso también de España por qué se interesaría en aceptar dólares americanos o algo equivalente por tanta tierra de todas maneras me gustaría aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos están escuchando Rebeca que también tiene muchos comentarios al respecto y Unión Hispanoamericana que es el amigo Alberto Marijil que también tienen allí una lucha acerca de cuándo fue que comenzaron a tener dinero los Estados Unidos para poder hacer sus compras inmobiliarias tan rápido pero interesante ese dato que da Jaime Cesario ¿quieres agregar algo más acerca de este punto? No no o sea me ha parecido muy interesante desconocía los datos de Roosevelt y tal pero sí tiene su tiene su su con qué y es muy posible que efectivamente sea así realmente cuando los 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 fueron la expulsión de los judíos de España provocó efectivamente una actividad anti española pues manifiesta no serían todos efectivamente pero desde luego sí los hubo del mismo modo que hubo hubo gente que volvió otra vez a España transcurridos pocos años pocos tiempos pues hubo otros pues que se dedicaron a esas actividades incluso tuvieron actividades piráticas en sus barcos incluso se llevaba el régimen estricto de alimentación y de religión judía de una manera estricta fueron los que posibilitaron la pérdida de Jamaica etcétera 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 o sea toda esa actividad efectivamente es 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 esencial o sea y fue en fin más o menos creo que está documentada toda esa actuación yo lo he tocado en algunos capítulos pero esos asuntos que ha comentado Jaume me resultan de sumo interés y no los había vamos desconocida por completo ya habíamos hablado en tu libro anterior necesario el fin del imperio de España de América acerca de la conexión cefardí en este proceso de balkanización y efectivamente en la transmisión del conocimiento para navegar para construir para conocer las rutas geográficas de estos piratas holandeses e ingleses tan rápido como en 1568 cuando Hopkins y Dre llegaron hasta Yucatán hasta San Juan de Ulúa que es algo también que es un tema como dice Jaime que amerita estudiar más porque no conocemos toda la historia todavía hace falta investigar más y este asunto de de dónde sacan tanto dinero tan rápido y tan jóvenes los Estados Unidos de América es también algo que llama poderosamente la atención bueno damos la bienvenida también a Oscarín Orbitus que desde Colombia nos está saludando luego trataré de dar respuesta a muchos de los comentarios que tienen en el chat pero me gustaría ahora plantear lo siguiente porque Cesario en su libro de este preludio a la guerra de 1898 él dijo algo o escribe algo que también da que pensar que es esta neutralidad española en los conflictos previos a 1898 por ejemplo Cesario en el caso de la guerra de secesión usense de 1861 hasta 1865 se indica en tu libro que España permaneció neutral y que esa posición no le rindió beneficios a la larga hay que señalar que esa neutralidad española también ocurrió en la guerra de Texas 1836 el mismo año que España reconoce al México independiente y en la guerra entre México y Estados Unidos 1846 a 1848 en tu opinión Cesario debió España ser neutral también en esos conflictos ¿qué posición debió adoptar España en esos diferentes episodios bélicos donde Estados Unidos estuvo protagonizando tentativas de saqueo o de despojo de territorio antesala de lo que ocurriría luego en Cuba en 1898 ¿y por qué piensas que España pudo optar por la posición neutral en esas guerras Cesario? Bueno si España si España hubiese sido España desde luego que no hubiese sido neutral pero España ya llevaba mucho tiempo sin ser España España había desaparecido en 1808 y sigue desaparecida la colonia británica que desde ese momento viene conociéndose como España no hace más que seguir las instrucciones que le llegan de Inglaterra Inglaterra marcaba que en Ayacucho se llevase a cabo un teatro y un teatro se llevó a efecto Inglaterra decía que España debía callar primero en la separación de Texas y luego en el expolio de México y España cayó y es que España estaba siendo preparada metódicamente para la traca final que tendría lugar en 1898 España la península que supongo se quedó con el nombre tan solo para satisfacer los intereses británicos estaba en avanzado estado de descomposición ya en esos momentos los conflictos peninsulares la decrepitud la absoluta dependencia a la voluntad británica en todos los campos hacía que en 1836 estuviese envuelta en la guerra civil iniciada tres años atrás y en ese momento Lord Palmerston reiteró la firme resolución del gobierno inglés de sostener a todo trance la causa de Isabel II y si en 1836 estaba en vigor la primera guerra carlista en 1846 daba comienzo la segunda y en una España que no había dejado de conocer la guerra civil desde 1808 el año 1836 era presidente del gobierno Juan Álvarez Méndez alias Mendizábal que había sido impuesto por el embajador británico Dilliers y entre 1844 y 1846 se repartieron el cargo Narváez significado en la independencia de Santo Domingo Manuel Pando relacionado con los Rothschild y Francisco Javier Istúrit anglófilo militante con esa situación de absoluta dependencia exterior que abonaba la guerra interior que podía decir el gobierno español ante esos acontecimientos nada más que callar y obedecer las instrucciones recibidas de Londres nada más Es decir desde tu punto de vista ya a partir del siglo 19 España es sometida subordinada también políticamente a los intereses de Inglaterra tan temprano como primera parte del siglo 19 Interesante Sí, sí desde 1808 tú ten en cuenta una cosa que lo primero que hizo el señor capitán general impuesto para luchar contra los franceses fue destruir los fuertes que rodeaban Gibraltar el señor Wellington Arthur Welsley claro es una acción coherente con el interés de 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 Alvion y luego destruir la industria como la destruyeron en América posteriormente o sea la industria textil mexicana por ejemplo era potentísima pues resulta que cuando llegaron esta gente allí con las cosas de independencia lo primero que hizo fue destruir toda la industria textil que hacía competencia a Inglaterra y entonces Inglaterra pues inundaba aquellos territorios en Sudamérica pasaba lo mismo y aquí en la península pasó igual sometimiento político básicamente Jaime ¿estás de acuerdo que España España en buena medida en el siglo XIX no no se gobernaba a sí misma sino que era gobernada de afuera? Sí completamente en esta ocasión le tengo que dar la razón a Cesario comparto básicamente todo lo que ha dicho en respuesta a tu pregunta me he apuntado aquí y estaba consultando un libro ahora para contestarla porque son preguntas bastante complicadas las que haces tú ¿qué debería haber hecho España? pues bueno es obvio o sea la manera de luchar contra esto era impedir la unión de Estados Unidos balkanizando Estados Unidos en una república de indios en una república de hispanos en el sur impidiendo la unión del norte con el sur impidiendo el desarrollo del sur convirtiéndolo en un país eminentemente agrícola y pastoria sin industria y que dependiera de una metrópolis extrema básicamente lo que ellos han hecho en caso de que no pudiera intervenir aquí buscar la protección de un agente extranjero que pudiera entrar en teatro de operaciones pues como hizo Cuba aliándose con la Unión Soviética en este caso teníamos Alemania que ya había entrado en el tema de las Islas de las Carolinas se estaba expandiendo y era una potencia emergente y hubiera sido un buen candidato para frenar el expansionismo del bloque anglosajón y finalmente que es lo que estaba consultando ahora en el libro y os voy a leer desarrollar un proyecto propio que se estuvo intentando desarrollar en la última etapa del reinado de Carlos IV que consistía en dar la independencia a estos territorios americanos y crear una alianza entre ellos y España os voy a leer ahora un proyecto que está esto está escrito es un memorándum llamado de emancipación concordante está escrito por Ábalos Caldárvez estas personas son las personas que ayudaron a independizar Estados Unidos o sea son grandes pensadores estrategas del momento está dirigido al rey cito esta república federativa se refiere a Estados Unidos ha nacido digámoslo así tigmea porque la han formado y dado al ser dos potencias como son España y Francia auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente mañana sin embargo será gigante y conforme vaya consolidando su constitución y después un coloso irresistible en aquellas regiones americanas en este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento o sea esto fue escrito a finales del siglo XI que es increíble en la década de 1780 y ahora propone la solución propone la solución que es crear grandes grandes potencias hispanas ahora hay que crear cuatro naciones que las cuatro naciones que serían la España peninsular México Perú se entiende Perú comprendiendo Argentina y Chile y la otra que sería más o menos equivalente a Colombia Venezuela y Ecuador se consideren en cuanto a comercio recíproco subsistiendo perpetuamente entre ellas la más estrecha alianza ofensiva y defensiva establecidos y reunidos estrechamente de estos tres reinos en América los que he citado serían México Perú comprendiendo Chile y Argentina y el tercero Colombia Venezuela y Ecuador bajo las bases que he indicado no habrá fuerzas en Europa que puedan contrarrestar su poder en aquellas regiones ni tampoco el de España que además se hallarán en disposición de contener el engrandecimiento de Estados Unidos o de cualquier nueva potencia que quiera erigirse en aquella parte del mundo que con las islas que he dicho Cuba y demás posesiones en la América esto hubiera sido un proyecto que hubiera frenado el expansionismo norteamericano estrictamente español diseñado ya en la época de Carlos IV es impresionante el pensamiento geoestratégico de estos hombres y respecto a la segunda pregunta el por qué no lo hizo pues eso ya lo ha contestado Cesario él ha ido al año 1800 y ha hablado de Sir Arthur Wesley y todo lo que ha dicho es verdad del desembarco de Duque de Wellington en España y yo lo veo claramente a partir del año 1833 en el año 1833 muere Fernando VII había una ley que era 1713 que impedía que las mujeres subieran al trono una ley de los goles poco antes de Fernando VII hace la pragmática ascensión y deroga esta ley y entonces ya llegan al poder los liberales llega al poder una niña de dos años y esto provoca la primera guerra carlista que es una de las primeras guerras civiles que arrasará en España durante todo el siglo XIX o sea no lo provoca primero porque aquellos españoles o aquel sector de la sociedad que es patriótico está encerrado en una guerra civil o sea estas personas pues ellos ven lo que está pasando como un atentado como una destrucción de una civilización un atentado a su forma de vida tradicional y por otro lado el gobierno pues ya no es un gobierno que como ha dicho muy bien Cesario defiende los intereses de España ni del pueblo español ni de la oligarquía española o sea se produjo un estatuto real ya en el año 34 luego la constitución del año 37 y una subyogación tanto a Inglaterra como al sistema inglés por ejemplo ya existen las colonias y no hay diputados ya en las antillas o sea ya se pone el sistema colonial un gobernador en las antillas se reconocen las independencias es más en esta época en el año 37 se ofrece el mismo gobierno de España a vender Cuba a Estados Unidos no es un gobierno que podamos decir que defiende los intereses de España empresas empresas que todavía hoy en día cotizan en la bolsa de Londres como la Rio Tinto por ejemplo que son minas está en el índice de la bolsa de Londres en el FTS 100 de London Stock Exchange o yo no sé la empresa de cobre de Antofagasta en Chile son de esta época o sea son empresas que ya no son nacionales o que ya no este dinero ya no se queda en estos países como muy bien apuntado Cesario pues los políticos españoles ya son sicarios sirviendo pues a un amo internacional o sea España realmente deviene una colonia de la city de Londres son gendarmes gendarmes regionales administradores concesionarios de un poder extranjero de un poder que ya no suyo que ya no dependió del pueblo español y a cambio de eso pues se les ofrece la corrupción el justo precio a pagar pues robar a mansalva a sus conciudadanos cometer todo tipo de troperías sabiendo pues que siempre escaparán la acción de la justicia es que pocas cosas puedo añadir a lo que ha dicho estoy completamente de acuerdo con su diagnóstico esa es mi respuesta y yo muchas gracias Jaime excelente respuesta y yo aprovecharía para recordar una frase del libro de Cesario que me parece que es que sintetiza todo este proceso cuando él dice en un momento de su libro España no fue vencida España fue vendida es bastante poderosa como frase que explica toda esta cosa un detalle fíjense acá yo coloque el mapa de Estados Unidos para la época después de la guerra de secesión 1865 y hay algo que ya debemos comenzar a notar que es esta las rutas marítimas allí hay una conexión entre Nueva York y Nueva Orleans desde el norte nordeste de Estados Unidos Nueva York hasta la salida del Mississippi Nueva Orleans que está en la parte lo que llaman la barriga la parte el vientre bajo de Estados Unidos que tiene puerto en el Golfo de México y esa ruta marítima saliendo de Nueva York hace escala en la Habana Cuba antes de llegar a Nueva Orleans de allí ya se deduce la intensidad de la relación económica y marítima entre estas ciudades Nueva York Habana Nueva Orleans inclusive si ustedes se fijan un poco más en el mapa para llegar hasta San Francisco al otro lado porque ya para esta época ya era territorio estadounidense para llegar al otro lado a través del mar muchas veces los barcos hacían la escala en México en lo que sería el puerto de Veracruz y recorrían el camino español hasta Acapulco para retomar el barco que llegaba hasta San Francisco es decir Estados Unidos necesitaba ya para mitad del siglo XIX la parte sur el control de la parte sur para poder mejorar la conectividad entre sus ciudades principales ok lo cual entonces va a explicar luego el interés por también llegar a Cuba y hay que recordar algo muy importante Cuba históricamente era parte de una capitanía general que administraba un territorio más allá de Cuba la Luisiana la Florida todo ese inmenso territorio que hoy en día es la parte sur de Estados Unidos era toda parte de la capitanía general de Cuba administrada de La Habana por lo que había muchas relaciones entre esos dos territorios inclusive antes de la creación de Estados Unidos entonces la conexión Cuba Florida y Luisiana es bastante más antigua que Estados Unidos bueno ese era un detalle que quería resaltar en este mapa no sé si Cesario quiere comentar algo más antes de hacer la otra pregunta Cesario suscribo todo lo que habéis dicho y y ya está concreto preciso corto y concreto Jaime algo más que agregar creo que es una de las pocas ocasiones en que estamos de acuerdo Cesario y yo hasta le daría un beso magnífico perfecto bueno pues entonces déjame hablar acerca de este intenso tráfico o intensa actividad entre Cuba Nueva York Nueva Orleans yo veo que ahí hay un circuito económico que se está forjando en la segunda mitad del siglo XIX y me gustaría preguntar a Cesario porque él no toca mucho el aspecto económico sería interesante ahondar más en ese asunto Cesario fíjate la segunda mitad del siglo XIX es la época de la electricidad de hecho además de los avances del motor eléctrico del submarino peral hay que señalar que en Cuba en 1848 en 1849 el inventor italiano Antonio Meucci realizó sus primeros experimentos con lo que después sería el teléfono y que terminó luego perdiendo con Alexander Graham Bell en Nueva York años más tarde aparentemente Cuba experimentaba para mitad del siglo XIX o segunda mitad del siglo XIX una bonanza económica durante ese periodo donde inclusive llegó a tener ferrocarril pero también incrementó la esclavitud africana piensas que esa bonanza cubana se basó en la esclavitud africana tiene relación con la histórica conexión entre Cuba y la Luisiana y la Florida donde los hacendados gringos practicaban también la explotación africana para hacer dinero ¿cuál fue la razón de que la esclavitud africana floreció en ese periodo en Cuba y en el resto de la hispanidad más bien ya estaba erradicada a excepción por supuesto de Brasil donde claro por la el gobierno portugueso la tradición portuguesa seguía practicándose ese flagelo de la esclavitud ¿cómo tú piensas que podemos explicar esa situación ¿es necesario? Bueno para mí el origen sin lugar a dudas es la ocupación militar de la Habana por los ingleses en el año 1762 y la verdad es que sí también es la la conexión que hay entre los territorios continentales y Cuba efectivamente son manifiestas el caso es que a partir de ese momento a partir de la toma de la Habana por parte de los ingleses y a pesar de haber sido recuperada la soberanía el año siguiente el año 1763 los principios liberales cuajaron en un sector importante de la sociedad cubana y como consecuencia se cayó en el mercantilismo con el cual se pasó a tener una fijación enfermiza por la producción de azúcar una obsesión más propia de espíritus ajenos al sentimiento humanista que había marcado los pasos de España hasta esos momentos como consecuencia Cuba Cuba conoció un primer crecimiento de su producción de azúcar y la obsesión por el mismo ya no decaería en el futuro animada por el gran número de esclavos importado durante la dominación británica lo que conllevó una más que significativa bajada de los precios de la mercancía humana y una deshumanización en el trato de los esclavos que desde ese momento pasaban a ser elemento fungible elemento desechable de la producción lógicamente además y a pesar de haber abandonado militarmente la isla los ingleses dejaron en la misma la punta de lanza de su imperio el mercantilismo el liberalismo capitales ingleses quedaron en la isla y esos capitales multiplicaron la producción de azúcar el número de esclavos y la deshumanización de su trato y a partir de ese momento puede decirse que el número de esclavos llevado a Cuba no paró de crecer los ingenios necesitaban más caña para procesar y la caña necesitaba más terrenos que arrebatar la selva y estos más esclavos negros que ya no eran atendidos como miembros de la familia sino como objetos a los que debía sacárseles el máximo beneficio de la mano de los británicos se implantaba la inhumanidad liberal capitalista a la que se unían vilmente aquellos que habían perdido el principio de honorabilidad cristiano y española ellos se convertirían en los mejores factores del liberalismo esa asociación de intereses o de subordinación vil provocó que en la última década del siglo XVIII Cuba se viese convertida en la primera productora mundial de azúcar con el consiguiente beneficio reportado a los capitales británicos lo que propició la masiva importación de esclavos pero esas cifras quedarían pequeñas en comparación con lo que había de venir ya que en la introducción de mano de obra esclava durante el siglo XIX fue especialmente significativo parece como si la nueva colonia británica la España peninsular quisiese borrar las glorias de la España imperial con la que nada tenía en común en el menor espacio de tiempo posible entre 1780 y 1873 se importaron 841.000 y 200 esclavos a Cuba siendo que hasta entonces en tres siglos habían sido introducidos no más de 80.000 en esta época Inglaterra estaba interesada en el desarrollo de la industria azucarera en Cuba entre otras cuestiones porque la situación política y social de las colonias que tenía en el Caribe apuntaba a una situación en la que era previsible determinar que los intereses económicos británicos se iban a resentir de una manera muy sensible y aquí aparece una figura la de Francisco Arango y Parreño anglófilo ministro que fue del consejo de indias liberal se formó en las plantaciones esclavistas británicas con el objetivo supuesto de recopilar información que pudiese ayudar a Cuba a establecer su industria azucarera por ese motivo se observará en Cuba un importante crecimiento de las explotaciones azucareras que mantendrían sus respectivos ingenios o trapiches a base de la utilización de esclavos africanos y a Inglaterra le interesaba especialmente Cuba sobre todo por las condiciones sociales que tenían los esclavos que a pesar del manifiesto deterioro que habían sufrido desde 1762 seguían siendo envidiables para los esclavos de las posesiones francesas y británicas en el Caribe todo lo cual hacía posible predecir la paz social que en esos momentos estaba rota en Haití y anunciaba su ruptura en el resto de las posesiones esclavistas británicas y francesas y en cuanto al ferrocarril en cuya construcción tuvo parte principal Inglaterra era de vital importancia para el desarrollo de la industria azucarera o sea que si se puso en Cuba fue porque Inglaterra le interesaba no nos olvidemos fue en ese momento cuando el rey Celón Fernando VII donó en propiedad las tierras que hasta el momento había estado en usufructo sancionando favorablemente el régimen plantacional a imagen y semejanza lógicamente del implantado en las antillas británicas y francesas es que la colonia no le quedaba otra que hacer la cosa que le mandaba la metrópoli la colonia España la metrópoli Inglaterra tengámoslo claro entonces otra vez la influencia británica tiene mucho que ver con esta situación de cambio de paradigma económico y paradigma socioeconómico en Cuba esa presencia británica en La Habana en 1763 alrededor de la guerra de los 7 años fue bastante pesada luego inclusive después los británicos tomaron las dos floridas bueno la florida que luego dividieron en dos floridas y allí comenzaron a introducir sus nuevos conceptos de economía y explotación muy interesante a ver Jaime ¿estás de acuerdo con eso? de que ya desde temprano en la guerra de los 7 años se hace sentir esta influencia británica sobre todo en cómo tratar la producción de azúcar y otras materias primas en Cuba Jaime no creo que el origen de esta cuestión esté en la guerra de los 7 años ni mucho menos de hecho podía buscarse mucho anterior en el tratado de Utrecht en el año 1713 con la introducción del navío de permiso y la trata de negros que básicamente es monopolizar el tema de la esclavitud el tema de tráfico negro a manos británicas incluso muy anteriormente con Bartolomé de las Casas debemos pensar lo que era el tráfico negrero era el mayor negocio de la época era equivalente a lo que hoy en día es el tráfico de drogas me estaba preparando la respuesta porque hace unas preguntas realmente muy profundas he encontrado algunas citas que ahora os diré la economía y la esclavitud vamos a ver existe una frase de Orwell de George Orwell que lamentablemente no es mía quien controla el presente controlará el pasado quien controla el pasado controlará el futuro entonces Cataluña fue fundamental a raíz de 1833 y a raíz de la entrada del gobierno liberal la introducción de los catalanes en el tráfico negrero y esto se ha pretendido borrar todos los pequeños dictadores bueno todos llevamos un dictador dentro nuestro los catalanes y el gobierno catalán no es una excepción y para legitimarse intenta borrar la historia todos los pequeños pueblos de la costa catalana lo más importante que han hecho en su vida es participar en el tráfico negrero hace poco fui al museo naval de un pequeño pueblo de Lloret de Mar y no hay ni una sola y iba pensando bueno ¿cuándo hablarán de ese tema? ¿cuándo hablarán de ese tema? van pasando las salas del museo y nunca se habla de este tema hay incluso canciones que se han cambiado recuerdo una canción que decía un barco que se hundió un barco negrero cargado de ron y lo ha cambiado por un barco velero cargado de ron o sea manipulan completamente la historia hasta bueno hasta en aquella época en Cuba esto sí que lo hemos tenido siempre los catalanes que nos hemos matado a trabajar porque nunca tenemos suficiente dinero por mucho que tengamos y en cambio el resto el ejército de la piscina tiene una disintasión entonces hay un refrán que dice una ritual que se les pilla a los negros era hacer un agujero en el suelo de varios metros de profundidad y entonces se lo tenía ahí dos, tres días ese amor de castigo pues de correctivo para una manera menor porque viene a ser esto dice desde el fondo de un barranco grita un negro con afán Dios ¿quién pudiera ser blanco aunque fuera catalán? o sea eso indica la relación que había muy estrecha con los catalanes y esto me obliga a entrar con otro tema hemos dicho que ante esta situación que había llevado a la degradación de España o al menos a la degradación de concepto histórico de España se habían alzado los carlistas hay una frase que ha agarrado de Cesario que habla de el principio de honorabilidad cristiana y española o sea toda esta gente que creen en un concepto de honor de que llamarían los hijos de derechos humanistas cristianos que como hemos dicho pues tenían una cosmovisión de la vida una manera de entender el mundo lo que hoy llamaríamos nacionalistas o ultranacionalistas y que esto se quebró y entonces ellos fueron un obstáculo para la revolución liberal son un actor que implica un obstáculo y que se alza frente a ellos pero hay otro obstáculo hay otro obstáculo en España que como no podía ser de otra manera somos nosotros los catalanes y somos un obstáculo muy diferente a este o sea nosotros pensamos en conceptos materialistas militaristas en el dinero es un autor un grupo que cuenta con recursos y medios para luchar contra el capitalismo financiero internacional de la City de Londres en términos macroeconómicos brutos por ejemplo Cataluña incluso proporcionalmente está más desarrollada que Inglaterra por ejemplo en renta por cápita en aquella época que lucha con sus propias armas y que además lucha por la acción del mismo sujeto o sea de la misma manera que los ingleses querían que España fuera una colonia inglesa los catalanes querían que España fuera una colonia catalana y es una guerra que se da durante todo el siglo XIX y bueno y estos son los obstáculos que impiden la venta de Cuba y provocan que se tenga que hacer una pantónima de guerra no habíamos hablado del tráfico de negros o sea los catalanes entramos en el tráfico negrero e inmediatamente chocamos con las redes del tráfico negrero que básicamente están monopolizadas por unas familias judías estas luchas de la mafia de la droga que es el cárcel de Cali contra el cárcel de Medellín o sea hay luchas históricas contra por ejemplo la familia Monsanto que es una de estas familias que dominan el tráfico negrero contra una familia catalana que no voy a citar porque hasta hace bien poco tenía un político que es el punto de ser presidente de la Generalitat de Cataluña es una parte de la historia de la historia de Cataluña que todavía tiene que ser escrita también el capitalismo internacional no, no, no no, no porque yo vivo en Cataluña tú te puedes salir dentro del capitalismo que estábamos hablando o sea existía una fábrica en Cataluña en los años 30 en 1830 la fábrica de la buena plata era una fábrica completamente automatizada parece increíble que en aquella época hubiera una fábrica una macrofábrica automatizada sin intervención de un ser humano estamos hablando de 1830 curiosamente un día esta fábrica que hacía competencia a una fábrica muy famosa aparece quemada destruida o sea es una guerra que se está provocando entonces cuando vamos catalanes no somos de alzarnos en armas y hacer guerras carristas somos gente si me permites mucho más civilizada entonces ¿cuándo estalla esto en Cataluña? esto está en otros datos pero básicamente en mi opinión es en 1842 en el año 1842 hay una sublevación en Cataluña hasta el punto que el ejército español se ve obligado a bombardear Barcelona entonces ¿por qué viene esta sublevación? viene porque la economía española se quiere plegar completamente a esto a la economía británica a capitalismo financiero internacional esta es la cita que estaba buscando yo en el libro que gracias a Dios la he encontrado ya en cuando se produce el independentismo de América de la España norteamericana hay unos tratados internacionales que se llaman tratados de libre comercio que Inglaterra obliga a que sean impuestos a todas estas repúblicas independientes se llaman los tratados aquí lo tengo vamos a ver si encuentro la cita desiguales no 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 es que lo quiero lo quiero lo quiero citar es el tratado Apodaca-Canning que permite son tratados de libre comercio que permite la introducción de la economía británica y de los productos británicos en América cuando este tratado se impuso en Argentina hubo gente que evidentemente pues estuvo en contra os leeré lo que dijo Ñañiz que es un argentino sobre este tratado que hubiera arruinado completamente la economía argentina cito sería una temeridad equilibrar nuestra industria con la inglesa estos audaces señores nos han traído ya ponchos que es un principal ramo de la industria cordobesa y santiagüeña que además de ser superiores a nuestros paños los pueden dar más baratos y por consiguiente arruinar enteramente nuestras fábricas y conducir a la indigencia a una multitud innumerable de hombres y mujeres que se mantiene con sus hilados y tejidos es un error creer que la baratura sea benéfica a la patria no lo es efectivamente cuando procede de la ruina de nuestra industria que se adelantará con que no cueste más que dos lo que antes valía cuatro si no se gana más que uno y no se pueden pagar ni esos dos esto fue escrito en el año 1809 en Argentina en contra de este tratado de ligue de comercio hemos dicho que este esquema que se produjo en América se trasplanta a la España peninsular a raíz de 1833 de este golpe de estado que era da salida como pistoletazo de salida a la primera guerra carlista este modelo económico se pretende introducir a partir del año 1837 y acaba en Cataluña con una revuelta popular una revuelta de la industria catalana cito otra vez porque se produjo esta revuelta cuando oyeron decir al general Zurbano en medio de un grupo de generales se refiere a un general español que estaba aquí en Cataluña bien puede existir España sin Cataluña la exasperación se generalizó y la población entera se dispuso a tomar parte en el combate es decir este general Zurbano en concreto formaba parte de un grupo de generales una camarilla de poder llamados los Ayacuchos hay una novela de Pérez Raltos que lo describe muy bien que eran aquellos que habían vendido en la batalla de Ayacucho en 1824 creando una especie de comedia de pantomima habían vendido pues América de la misma manera que esta gente había bancarizado América en pos de intereses personales y a favor del capitalismo internacional parece que ahora les importaba un pleno pues balcanizar España la segunda cita que he encontrado el manifiesto que se hizo en Barcelona para que veáis vosotros reza el manifiesto 17 de noviembre de 1842 porque este es el pistoletazo de salida del independentismo catalán unión y puro españolismo entre todos los catalanes es decir todos los catalanes quieren estar unidos y ser puramente españoles o independencia de Cataluña independencia de Cataluña hasta que se restablezca un gobierno justo y la protección franca y justa de la industria española esto son cosas que no se conocen pero que es interesante para analizar nuestra historia también desde la óptica catalana porque se ha hecho siempre un análisis de la historia española solo desde la óptica de estas regiones del centro de la península las autoridades el gobierno e instituciones de un país son servidores públicos de los ciudadanos que los han elegido para gestionar yo que sé pues sus intereses y lo que está pasando aquí lo que pasaba en aquella época era todo lo contrario en lugar de defender la industria y la economía nacional el gobierno defiende los intereses de sectores económicos extranjeros a costa de la quiebra de nuestro tejido industrial bueno y a costa de la quiebra de nuestra convivencia ¿no? entonces vamos a imaginarlos el hundimiento del Titanic claro si uno está en el hundimiento del Titanic en las cubiertas inferiores pues está en una provincia de España subdesarrollada uno no puede escapar se va a ahogar con el Titanic pero si uno está en el Titanic en la cubierta superior donde suena la música de Strauss donde estamos disfrutando de un buen habano pues uno puede escapar del barco que se hunde o sea uno puede sabe que tiene que tiene una plaza en la lancha de salvavento y esto es lo que pasó en Cataluña o sea si el gobierno está haciendo esto porque ya no es un gobierno que defienda los intereses de España mejor irse de este barco y ir a otro barco entonces me gustaría acabar con con una reflexión bueno primero decir que efectivamente esto se saldó a favor de Cataluña con el arancel Cánovas y más tarde con el arancel Campo que protegió la industria nacional la reflexión que os quería decir es esta o sea que cuando se han unido estos dos estos dos actores o sea el poder económico de Cataluña y el y estos ultranacionalistas del resto de España se ha conseguido otra vez recuperar la soberanía nacional es decir se ha hecho una política en base a los intereses españoles y no en base a intereses extranjeros otro tema sería esto también es verdad si estos intereses son los del pueblo español o son solo los de una oligarquía española porque claro mientras no se apliquen medidas de política social al pueblo está ajeno completamente al tema de la soberanía o sea le importa un bledo si lo explota un chino un catalán o un inglés o sea podría decir más porque tengo aquí dos o tres libros más de tipo paso de hacerlo porque no quiero monopolizar el tema aquí que tiene que hablar es necesario que se tiene que vender el libro claro te agradezco la consideración efectivamente estamos discutiendo este hermoso libro de Cesario Jarabo 1898 un hito en la gran traición y como dice Jaime en este libro si se habla de la presencia catalana y su papel en la en la en la economía y en la industria a cubana claro pero los datos que aporta Jaime son muy interesantes esa presión que existe de Cataluña para defender este Cuba inclusive hasta llegar a lo que se llegó en 1898 es algo que no se no se suele narrar o presentar con suficiente frecuencia y a y es algo muy importante ya que la economía en buena medida también va a motorizar una serie de factores ahora eso que mencionó también Jaime de que el efecto o la la influencia inglesa es previa inclusive en la en la pretensión de imponer el tráfico de esclavos a España en diferentes guerras me recuerdo la guerra de la oreja de Jenkins o la guerra del asiento y antes de eso también el tratado de Utrecht esa pretensión también va a tener un efecto con el tiempo con el transcurrir el tiempo en lo que va a pasar en buena parte de América en este caso particular de Cuba no sé si Cesario quiere responder algo más acerca de este tema no 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 si activo todo lo que dice Jaume porque sí 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 y el caso es que el enemigo sigue estando ahí yo solamente quiero remarcar eso que el enemigo sigue estando ahí encumbrado lo que a mí me extraña es que Jaime no haya escrito un libro sobre este episodio también porque Taman maneja tantos datos y tiene tanta información creo que yo no se le he dicho pero no se atreve es un cobardeo es un cobardeo yo aquí donde me veis he escrito varios libros nunca mejor dicho en negro pero los méritos se los han llevado otras personas eso lo aseguro que prefieres que se haga en el anónimo eso también es mucho pero mira está abierta la invitación para que tanto Cesaro como tú consideren publicar en la revista de la Fundación Horacio Ducharne que ya les he mencionado anteriormente a quienes interesa también este tipo de temas históricos ya que está muy relacionado con el trabajo de investigación científica que hacemos en la Fundación y me gustaría que ustedes dos realmente aportaran aquí les coloco otra vez el enlace de la revista que salió recientemente en enero de la revista de enero de 2022 es una revista que sale en enero y julio de cada año y como es de amplio espectro los temas históricos como este de 1828 o como la la incidencia de la economía o de los factores económicos catalanes en la política española realmente son temas que interesan divulgar y también a darlo a conocer a más y más personas bueno entonces me gustaría ahora fíjate una nota curiosa acerca de este periodo de la historia de la segunda mitad del siglo del siglo 19 y me gustaría preguntarle a Cesario lo siguiente porque este es un siglo ya dije que era un siglo donde se crearon muchos inventos importantes se trabajó mucho con la electricidad y el teléfono mucha gente no sabe que el teléfono fue inventado en Cuba durante este periodo y también en este periodo existió en 1870 un escritor llamado Julio Verne un francés quien escribiría varias obras de ficción una de ellas sobre un submarino llamado Nautilus y un capitán llamado Nemo y como Cesario en su libro habla mucho acerca de esta propuesta del submarino español como invento original de Isaac Peral en esa segunda mitad del siglo XIX me gustaría preguntarle a Cesario hasta qué punto sabe si Julio Verne el francés de la ciencia ficción de ese mismo periodo se habrá inspirado o habrá algún contacto con Peral habrán tenido ocasión de encontrarse por supuesto me imagino que para el francés hubiese sido muy difícil colocar protagonista de sus obras a un español sería algo realmente irreal pero tienes algún dato acerca de esa posible coincidencia histórica entre Julio Verne y el los viajes al fondo del mar o 20.000 leguas del viaje submarino y el submarino de Isaac Peral a Cesario la verdad es que nunca me he planteado esa cuestión pero en esos momentos tanto Europa como en Estados Unidos se llevaban experiencias por el estilo resultando todas ellas abrumadores fracaso es el caso que Jerónimo de Allanz Beaumont en 1606 ideó los primeros trajes de bucear los primeros experimentos de navegación submarina se deben a Cosme García que hizo un prototipo que finalmente fue abandonado en el olvido y a él en 1868 le siguió Narciso Monturión con el Ictíneo primero un proyecto de madera que no aplicaba la electricidad el proyecto menos torpe era el de Narciso Monturión pero no pasaba de ser un entretenimiento que para más que podía para lo más que podía servir era para hacer alguna pequeña exploración submarina siempre que los tripulantes fuesen lo suficientemente osados para introducirse en un artilugio que generaba una combustión altamente tóxica y con peligros ciertos de explosión creo finalmente que es un insulto para Peral comparar comparar este artilugio con su torpedo submarino en cualquiera de los casos el proyecto de Monturión no mereció el trato recibido se trataba de una nave que tenía casco de madera como digo de madera de roble y olivo con refuerzos de pobre fue votado el 28 de mayo de 1859 en la y el 7 de mayo del 61 en Alicante realizó unas pruebas que fueron exitosas si bien alcanzaba un escaso desplazamiento y no lograba mantener la estabilidad vamos que daba vueltas tras más de 50 pruebas fue desestimado pasarían 23 años desde el experimento de Monturión cuando en 1884 con el conflicto de las Islas Carolinas sobre la mesa Isaac Peral presentó el primer prototipo del submarino con propulsión eléctrica bueno tras todo esto ¿pudo inspirarse entonces Julio Verne en Isaac Peral? parece dudoso que así sea cuando la obra de Verne dio la luz 14 años antes de que Peral expusiese no realizase sino expusiese al ministerio su invento evidentemente pudo inspirarse en Monturión pero no en Peral esa es la conclusión muy bien muy bien muchas gracias por esa aclaración muy válida digamos algunos años de diferencia entre la exposición pública del submarino de Isaac Peral y la obra de de Julio Verne Jaime ¿qué tú piensas? Julio Verne se habrá inspirado en estos intentos anteriores como menciona Cesario para nada además este es un tema que está ya muy estudiado creo que es cierto que la novela creo que es la década de los 60 y el proyecto de Peral es de los años 80 pero es que además es un tema que está muy estudiado según los franceses los que crearon el primer submarino no son como dice Cesario los españoles sino que fueron ellos y entonces ellos se atribuyen este mérito en la época napoleónica había un ingeniero norteamericano que creo que se llamaba Fulton Robert Fulton estoy hablando de memoria no lo sé que intentó crear un submarino para Napoleón que precisamente se llamaba Nautilus entonces según ellos ellos crearon el primer submarino que se llama Nautilus e incluso en en Chersburgo en el Museo Naval de Chersburgo tienen la copia de ese submarino entonces Julio Verne se se basó en este submarino no tiene absolutamente nada que ver con el tema español perfecto perfecto ok entonces ahí tenemos digamos una aclaratoria sobre estas posibles coincidencias que podemos al menos desde esta perspectiva desechar que tuvieron algún contacto precedente precedentemente bien vamos ahora entonces a cambiar velocidades y pasar un tema un poquito más difícil porque todo lo que hemos narrado hasta ahora lo que revela son los problemas internos que tiene el sistema español y que van a luego reflejar una política exterior y una debilidad o una vulnerabilidad frente a los intentos por parte de Estados Unidos y de Inglaterra para ir saqueando poco a poco la tierra o el espacio que históricamente ocupaba España y entonces toda esta situación de decadencia o de fragilidad española me viene en mente preguntarle a Cesario parece que España carece de estadistas que la conduzcan por mejores caminos tal vez los españoles no conocen a España y por eso no la quieren ni tampoco la defienden sus políticos la traicionan una y otra vez y la corona no mejora las cosas la corrupción es frecuente hasta deseada y la justicia no juzga estimula la corrupción está claro que el sistema político y económico español es el peor enemigo de España pero qué hacer qué alternativa tomar los sistemas por más perfectos que sean no sirven si no se cuentan con hombres probos y virtuosos se requiere refundar la hispanidad en un código moral que enseñe que el dinero no es lo más importante que el honor debería ser lo más valioso cuáles deberían ser los valores de la hispanidad Cesario Dios la vida la patria las tradiciones el dinero cómo superar esa corrupción o esa falta también de estadistas Cesario bueno parece evidente la respuesta como evidentes son las actuaciones tres siglos de dominio absoluto por parte de la ilustración son el resultado estoy intentando encontrar la cita la he estado buscando pero se resiste a ser encontrada luego la encontraré cualquier día mañana pasado bueno si me permites intento recomponer la cita que te digo que buscaba se trata de una sesión en el parlamento británico en torno a la actuación de España y el ponente que como no encuentro la cita pues no recuerdo de qué iba decía que no había que no sabía no recuerdo a qué tenía que temer a qué decía que no había que temer pero a lo que sí a lo que debían temer decía era a los hombres probos y virtuosos ese es un dato que me ha llamado porque es que en tu pregunta hablas de hombres probos y virtuosos de Inglaterra a quien les teme es a esa gente y justo esas cualidades son las que faltan a los gobernantes españoles con las necesarias excepciones por supuesto desde al menos hace dos siglos y si tenemos una alta tarea que sobre todo es moral la recomposición de la patria por supuesto con el más estricto respeto por la vida atendiendo debidamente las tradiciones que en absoluto serán nunca contrarias a la modernidad si esta no barre con los principios esenciales y considerando que somos criatura de Dios al que debemos tener siempre presente en nuestros actos si Dios patria justicia libertad familia honor esas como mínimo deben ser las bases para refundar la hispanidad e inteligencias que den paso a un desarrollo económico y científico que se encuentre supeditado a los principios humanistas en ese sentido la hispanidad abarca absolutamente todos los campos a mi me interesa la historia mi mejor servicio es estudiarla estudiar la historia a otro le interesará la industria a otro le interesan los pájaros o los peces o los perros o lo que sea y su mejor servicio será desarrollar ese interés todo vale y vale mucho y puede ser determinante en un momento concreto y yo solamente tengo que decir adelante con el estudio ahora sí si hay ahora mismo ahora mismo hay un proyecto real que está que está desarrollándose es el real de 8 digital algo que puede significar un antes y un después en las relaciones económicas tanto de la hispanidad como del resto del mundo demos el apoyo oportuno cada uno insisto en su ámbito y los juristas los teólogos que se apliquen que se apliquen para generar un código moral actualizado eso es lo que entiendo que hay que hacer que cada uno en su sitio actúe y hablando acerca de proyectos también quiero mencionar que EFESAERO trabaja en un proyecto o contribuye a un proyecto llamado Parlamento Global Hispano que también es una iniciativa muy interesante donde entre otras cosas trata un poco de abordar esas dificultades que históricamente ha tenido la hispanidad de esa falta de visión de estadista o falta de blindaje anticorrupción o de supremacía moral que poco a poco ha ido perdiendo y que ha terminado por desencadenar esta decadencia actual que en buena medida estamos padeciendo ¿Cómo la ves tú Jaime? ¿Tú piensas que podemos ser optimistas frente a estos problemas de corrupción de falta de estadistas de valores decaídos? ¿Cómo lo abordarías tú Jaime? Bueno, vamos a ver yo los considero a los dos mis amigos particularmente algo no necesario con quien hemos compartido también comida y cenas estas preguntas son de una profundidad que a mí me obligan a repantar mi código moral en mi foro inter apuntado yo y cito de Antonio un nuevo código moral donde el dinero no es lo más importante y debe ser en honor lo más valioso o sea que esto que se lo digan a un catalán suena a chiste vamos a ver o sea yo tengo el corazón dividido entre las dos cosas hablábamos antes del tema del submarino Isaac Peral o sea Isaac Peral supongo que Cesario lo sabe en un momento determinado le pusieron un cheque en blanco un cheque en blanco por el invento del submarino y obviamente no me lo hubiera pensado dos veces o sea es impresionante el patriotismo de Isaac Peral entonces hablando sobre esto siempre se ha dado en España tenemos la gran novela esta del Gijote que nos ha dado las dos Españas una España es la del caballo andante que ha leído libros de caballería que en estos conceptos del honor de su amada la educa que se enfrenta a lo que él cree que son gigantes y que da igual morir y la otra España es la pragmática la de Sancho Panza que se ha metido en esta aventura por dinero porque le han prometido que será gobernador de una insula de Venezuela que es un paso que a mí me gusta mucho estudiar la historia de este periodo de Venezuela tenemos Pablo Morillo que fue destinado a Venezuela que era esto o sea era una persona de honor pero no una persona que no era excesivamente inteligente y que falló precisamente en todas sus oportunidades por ser un esclavo de su código moral y en cambio tenemos que fue el capitán general de Venezuela que era un catalán que mandaba la primera división de las que se enviaron allá y era Salvador Mucho que era un gran estratega y si se hubiera hecho lo que hubiera dicho Salvador Mucho Venezuela todavía formaría parte de España ahora también es cierto que Salvador Mucho era un gran corrupto y que hay casos en los que dejó libre a la persona sacando de dinero y acabó Rico gracias a haber sido capitán general de Venezuela y se tiró más tarde en Puerto Rico entonces yo claro toda esta gente que son excepcionales en la historia de España Isabel I yo que sé el cardenal Cisneros de toda esta gente no son personas normales o sea tiene una una personalidad tirada a psicópata entonces la única manera que yo veo de solucionar esto es conseguir coordinar de alguna manera el ultranacionalismo español con el interés económico con el interés de un bloque económico que forma parte de otra de otra región española y cuando se ha producido se ha conseguido recuperar la soberanía nacional por ejemplo últimamente se produjo esto en la dictadura de Primo de Rivera y se produjo en la dictadura del general Franco con esto no quiero decir que esto sea beneficioso para el pueblo español porque la soberanía nacional significa simplemente que se vela por los intereses de una oligarquía que es nacional que es española y que no es extranjera porque como he dicho antes al que está abajo le importa a un vedo quien le explote si no una política social da igual que le explote un catalano que le explote un norteamericano esa es la respuesta y ya veis que soy muy sincero en ella que he hecho un ejercicio de sinceridad que me ha gustado bastante no, no a mí me parece validísima tu posición también veo que tenemos algunas personas como elija Mitch que también son muy como decir prudentes o casi que muy críticos acerca de esta idea de rescatar algo como la hispanidad que pienso yo que es una salida para nuestra actual situación porque para nadie es un secreto que todos los países que hablan español realmente tienen una fuerte crisis tanto económica tanto moral como también tecnológica por ejemplo ustedes saben que esta sesión fue reprogramada varias veces precisamente por nuestra debilidad económica entonces ¿qué hacer frente a esa debilidad económica frente a esa debilidad económica frente a ese problema moral? son respuestas que hay que buscar y tratar de ensayar porque claro si no hacemos nada entonces probablemente lo más seguro es que la decadencia continuará su curso y podemos terminar quien sabe desapareciendo o extinguiéndonos cosa que también sería muy triste para la civilización de la hispanidad ¿ok? lo que entendemos por hispanidad elija es ese grupo de gente que habla español y que está repartida por todo el mundo que de alguna manera quiere defender sus valores y sus tradiciones y todavía siente que tiene una identidad que la distingue de otras de otros gentilicios no es fácil encontrar una respuesta si me permitís o sea yo os hablaría del caso de China o sea hoy en día China es una gran potencia obviamente no es una potencia democrática pero es una gran potencia que ha conseguido salir del subdesarrollo y China había sido también completamente destruida por el imperio británico de una manera mucho más brutal que España a través de la introducción de las guerras del opio si los chinos lo han conseguido yo creo que nosotros no somos más tontos que ellos nuestra verdadera patria es la hispanidad y dentro de esta abstracción que es la manera de concretar de concretar ser catalán como otra manera es ser venezolano gracias a este regalo de los dioses que es internet se ha producido una pequeña brecha de libertad que nos permite ser críticos con nuestra historia y volver a analizarla pero claro hasta cuánto se producirá esto nosotros somos la generación de intelectuales que debemos responder a estas preguntas la siguiente será la de los políticos que las deberán implementar con soluciones prácticas siempre y cuando lo permita porque antes os estaba hablando de inteligencia artificial si se introduce un sistema monolítico porque hasta hace bien poco bueno yo no sé cómo os habéis formado vosotros yo gracias a Dios he tenido la gran suerte de dar una biblioteca muy vieja y muy grande de mi familia esto que hablabas antes del tráfico negrero yo tengo libros de contabilidad donde dicen por la compra de un esclavo negro todavía para que veáis la implicación de los catalanes en el tráfico negrero entonces yo no todo el mundo tiene esta oportunidad de acceso a la cultura y antes la cultura estaba dominada a partir de los años 80 por toda una serie de oligarcas que imponían diametralmente y de forma piramidal un solo discurso esto se ha roto gracias a internet gracias a internet nos hemos conocido y hemos podido contrastar varias opiniones y difundir nuestras obras como la de Cesario que es un ejemplo de investigación histórica pero ¿hasta cuánto se mantendrá esta ventana? puede ser que con el tema que estabas tú apuntando antes a la inteligencia artificial al final sea un ordenador el que te imponga una interpretación de la historia porque esa es la voluntad de todos los dictadores y es hacia donde vamos y que bueno que mencionas el caso de China si no no excelente gracias por tus palabras Jaime que bueno que mencionas el caso de China porque también yo lo discutía con Cesario previamente en el otro libro el fin del imperio de España en América acerca de esta vulnerabilidad que tenemos nosotros en la hispanidad y que contrasta mucho con otras civilizaciones como la China precisamente y allí Cesario me destacaba mucho el asunto de la lo tradicionalista y lo cerrada de esas sociedades que en buena medida les permite protegerse de estos efectos nocivos o recuperarse de caídas para levantarse con mayor fuerza esto abre un tema que nosotros en la fundación hemos comenzado a investigar porque además de tratar el estudio de la ciudad que nos ha llevado a hacer revisionismo histórico también nosotros nos hemos dado cuenta acerca de la necesidad de replantearse el sistema social político y económico de todos los países de habla española o de la hispanidad para tratar de superar este subdesarrollo económico esta subordinación cultural este atraso tecnológico y a raíz de eso nosotros también hemos creado iniciativas una llamada a la escuela para la hispanidad que Dios mediante tendremos ocasión de dialogar más acerca de eso y también un tema interesante que ha comenzado a surgir que es lo que denominamos el psicosocioanálisis de la hispanidad tratar de explicar ese asunto de nuestra yo la llamo vulnerabilidad frente a estos elementos exógenos que contrastan mucho con el blindaje de otras civilizaciones como la China pero esto es un tema que como digo nosotros estamos apenas tocando y comenzando a investigar y que será el núcleo de otras sesiones no sé si Cesario quiere agregar algo más acerca de este asunto Cesario yo creo que está bien vamos acotando porque también miro el tiempo yo lo miro todo esto y me parece muy bien no me doy prisa pero que bien y además son temas que son para tratar de una manera decidida o sea hacer un programa específicamente para hablar de esas cuestiones entonces ahora mismo pues bien yo creo que con lo que se ha dicho está de maravilla es cierto además tenemos que tomar en cuenta que allá en la península es casi ya medianoche si no me equivoco medianoche a ver qué hora es sí casi faltan faltan 21 minutos si me permitiste eso son charlas a la luz de Lorinoco o sea que duran toda la noche sobre lo que estabais diciendo para que se produzca un crecimiento económico para que se produzca cualquier inversión es necesario que exista seguridad jurídica es decir que el gobierno haga cumplir las leyes y sobre todo que exista un marco institucional estable y perdurable en el tiempo que es lo que está haciendo China no que cada cuatro años cambien los gobernantes cambien las leyes cambien las políticas o que como los discos aquellos antiguos vayan todavía a 60 revoluciones por minuto algunos países entonces el hecho de que este marco institucional sea democrático o no esto es completamente accesorio al crecimiento económico es un tema de debate que deberíamos introducir en otra ocasión pero yo doy mi grano de arena no no exactamente exactamente bueno vamos a seguir adelante comentando este libro de cesario 1898 un hito en la gran traición apenas estamos hablando de los de los preliminaros o los preludios de la guerra y creo que bueno para esta sesión nos quedaremos solamente en la víspera de la de la de la explosión del Maine porque todo este análisis que hace cesario antes de la guerra realmente da para hablar mucho y una cosa que menciona cesario acá y que me me informó porque realmente yo no era consciente es acerca del papel de la prensa el papel de la prensa en toda esta preparación para la guerra y cesario allí en su libro menciona el caso de este señor Pulitzer Pulitzer que yo lo conocía o lo conozco por el famoso premio de periodismo en Estados Unidos que todos los comunicadores sociales anhelan tener un premio Pulitzer y resulta ser que este Pulitzer es uno de los actores más determinantes en esta preparación del despojo de Cuba Filipinas Juan y Puerto Rico por lo que es una es un personaje que para la hispanidad realmente tiene sentimientos encontrados pero vamos sobre este asunto de la prensa porque me hizo recordar también otro libro que hace algún tiempo leí que es el libro del jurista venezolano Marmo León un jurista famoso acá en Venezuela escribió un libro llamado Cuatro Crímenes Cuatro Poderes donde él reconocía la existencia de cuatro poderes fácticos sociales el poder del dinero el poder económico el poder de las armas el poder militar el poder de la iglesia el poder religioso y el poder de los partidos políticos o la partidocracia pero hoy en día también se pueden reconocer otros poderes como el poder tecnológico y el poder de la prensa o los medios de comunicación la opinión pública estos poderes han dejado cortos los tres poderes clásicos de Montesquieu el legislativo el ejecutivo y el judicial en el caso por ejemplo de la constitución venezolana hay inclusive otros dos poderes adicionales que es el poder electoral y el poder ciudadano pero que realmente a la hora de la realidad son poco efectivos Cesario tú no piensas que en buena medida el poder de la prensa como tú lo describes en tu libro debería estar restringido a un poder superior y cuál debería ser ese poder superior tal vez un poder moral un poder teocrático ¿cómo no es el actual ordenamiento político parte del problema que seamos víctimas de estos abusos del poder de la prensa como lo fueron ya en el siglo XIX Cesario? hombre todos los poderes tendrían que estar sometidos a un concepto principal la verdad y todos debíamos ser conscientes que todos están o deberían estar jerárquicamente organizados la verdad es que organizados jerárquicamente ya están pero en un orden contrario que hace que la mentira sustituya a la verdad no es un exabrupto lo que señalo todos hemos escuchado alguna vez alguna alabanza a lo que han dado en llamar posverdad algo que por otro nombre podemos entender directamente como mentira y no tampoco eso es un exabrupto sino parte del decálogo de la ilustración no derivado no interpretado sino manifestado directamente por sus teóricos allá en el siglo XVIII bien cierto que tampoco en el siglo XVIII era novedoso tenemos que hundirnos en los sofistas griegos para encontrar la raíz del problema pero es que todas las teorías políticas filosóficas sofistas antropológicas científicas encuentran referencia escrita hace 2500 años hasta la esfericidad de la tierra fue descubierta entonces es el propio liberalismo el que hace cambiar la importancia de los poderes siempre supeditados al poder máximo o sea a la mentira así han encontrado unas vías sumamente efectivas para aplicar la dominación la prensa la radio y la televisión a través de las cuales cualquier barbaridad cualquier aberración es convertida en dogma y ¿con qué objeto? con el de mantener la mentira en el centro de interés en absoluto la mentira también es un medio que está al servicio de ese poder superior que señalas tú así ciertamente todo está superitado a ese poder superior que no es otro que el mal el signo de ese poder no moral sino inmoral ejercido por la ilustración madre de los sistemas imperantes consiguientemente debemos entender que los actuales poderes políticos no son sino muestra viva de ese mal imperante y remarco los poderes políticos no ese partido o ese otro partido o ese otro partido sino todo el sistema de hecho el crecimiento o el ocaso de multitud de planteamientos políticos son llevados a efectos de forma controlada por el mismo poder capaz de instaurar un régimen comunista o un régimen liberal o una dictadura o lo que fuere para acto seguido desmontarlo si así le resulta conveniente tan es así que incluso me preocupa que el actual auge del pensamiento hispanista y estos programas llegue a estar manipulado por ellos mismos y esa actuación por supuesto no es nueva si analizamos lo acontecido en el siglo XIX yo he intentado hacerlo con el siglo XIX español podemos constatar que lo que afirmo cargado de todos los errores que se quiera responde a esa realidad la actividad política de ese siglo es digna de ser sometida a juicio sumarísimo por mi parte acusación tenía pena de muerte contra todos insisto todos los responsables de la vida política español ninguno de ellos tiene una trayectoria que podamos identificar con España con la libertad o con la justicia la España en el siglo XIX es manifiestamente un campo de experimentación y los españoles conejillos de indias utilizados desde la experimentación con teorías políticas que resultarían aplicadas en el siglo XX pensemos en la primera república por ejemplo hasta la experimentación con teorías económicas o con el desarrollo de la minería cuestión esta última que tuvo dramáticas consecuencias con la explotación de las minas de Río Tinto que antes señalaba Jaume en Huelva y toda esta actividad fue posible porque la clase política y la corona eran como son ahora mismo fieles servidores de sus amos y no se oculta en exceso esa actuación por cierto que fue reconocida en sede parlamentaria cuando en 1843 el secretario del consejo de ministros español Vicente Sancho manifestó públicamente y con satisfacción que Inglaterra consideraba a España su protector pero por supuesto la actuación tenía y tiene un espectro un espectro muchísimo más amplio no sé si ha sido muy duro con esta respuesta bueno más que duro yo diría que ha sido este como decir muy doloroso muy doloroso escuchar que básicamente estos poderes están supeditados a un poder superior que es el poder del mal lo cual es un poco fuerte para alguien con fe y que tiende a ser más optimista pero no importa también nosotros no tenemos miedo a la verdad nosotros investigamos y buscamos la verdad no importa que sea fea no importa que sea dolorosa desde el punto de vista necesario existe esta supeditación a unos poderes en buena medida malignos que podrán ser cambiados por otros poderes más benignos Jaime bueno vamos a ver yo claro Cesario interpreta la realidad desde su punto de vista con palabras muy duras yo he apuntado aquí pena de muerte son palabras muy taxativas muy contundentes incluso hablando con él a veces enseguida palabras monolíticas de traidora cervera o sea no escatiman ese tipo de adjetivos no sé yo no este autor que tú has hablado ahora Marco León y obviamente no lo conocía esta teoría de los poderes de que si cuatro poderes o tres poderes no es que haya cuatro poderes o tres poderes el problema precisamente es que estamos viviendo una concentración de poder y que solo hay un poder en esto sí que coincido con él que es el poder económico o sea el único criterio de discriminación válido que acepta el sistema es el económico yo no acepto el criterio yo que sé racial o cultural o familiar entonces hay que tener muy claro que aquí manda el dinero y que la mano que paga siempre está encima de la mano que recibe el dinero eso es es una obviedad sobre la interpretación filosófica de si es una guerra entre el bien y el mal entre la verdad y la mentira una cosa es la verdad y la otra es la posverdad básicamente la posverdad lo que viene a decir es que yo puedo crear mi realidad es decir yo por ejemplo soy un hombre pero deseo ser una mujer yo puedo cambiar mi realidad y transformarme en una mujer ¿cuál es el problema de la posverdad? que es un arma también o sea no es un fin en sí mismo yo por ejemplo pues yo tengo muy claro que he nacido en un cuerpo que no me pertenece y que yo soy Napoleón entonces yo me voy a la seguridad social española y digo operenme a mí hagan mi cirugía estética para parecerme a Napoleón y me van a enviar directamente a la mierda ahora claro si yo digo que yo soy un hombre y quiero ser una mujer pues me van a operar y bueno y tendré dinero y una paga pública y todas estas historias ¿por qué? porque esto atenta directamente contra la cédula de la estructura básica de socialización de nuestra sociedad judeocristiana que es la familia interesa destruir la familia la lucha del bien y el mal yo no la plantearía así yo la plantearía como la lucha entre el creador y el creado o sea hay un creador que ha creado este estado de cosas en el que todos participamos y que ha creado unas nos ha creado a nosotros y todo lo que nosotros vemos las leyes de la creación la gravedad que es 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado unas fórmulas las cuales se explica pues cómo funcionan las cosas y entonces está el creado y el creado cree que puede llegar a ser como el creador entonces el creado a partir de que empieza a conocer las leyes de la creación está cerca del creador básicamente eso es una rebelión del creador contra el creado que quiere llegar a ser al nivel de Dios eso es lo que se está viviendo y es lo que empezó la ilustración y básicamente esa es la lucha que se estaba definiendo antes entre la iglesia católica evidentemente hoy la iglesia católica es un cachondeo y una banda de gilipollas no tiene nada que ver con lo que es la iglesia católica de la época que estamos hablando pero contra la iglesia católica y la masonería la masonería básicamente es lo que antes se conocía como un gnosticismo o sea un compromiso ético con el conocimiento liberarse a través del conocimiento y entonces esa es la cuestión puede llegarse al hombre a Dios cuando se crea un código ético por así decirlo diferente al del cristiano cuando se abre la caja de Pandora se corre el riesgo este cuando se abre la caja de Pandora escapa el diablo bueno se produce la revolución francesa con no sé cuántos millones de muertos la revolución rusa pero por otro lado tampoco creo yo que podamos estar monolíticos ahí como guardianes de la tradición es un debate muy interesante de plantear de cara al futuro por ejemplo sabemos que el ser humano pues empezará ya está curando muchas enfermedades o sea el gran atentado que ha habido contra las leyes de la creación precisamente es la medicina que todos estamos con prótesis con gafas y tal en el futuro el ser humano dejará de ser un homo sapiens sapiens o sea empieza a hacer un cyborg porque hay gente que ya lleva implantes para oír dentro del cerebro por ejemplo ya no es un ser humano en sí y después dejará de ser humano y pasará a ser otro ser un homo sapiens o un homo deus o otra especie de la creación que ya no será un ser humano cada vez irá evolucionando más e indudablemente seguirá acercando más a dios porque al final se acabará venciendo a la muerte podrás jugar todas las enfermedades primero alargar la vida de manera exagerada y después ser capaz de vencer la muerte esto ya se está estudiando actualmente conectar tu ordenador tus experiencias a un ordenador central después volverte a a otro cuerpo en vida o sea no sé hasta qué punto es técnico actualmente pero al menos filosóficamente ya se está hablando de esto y se está diseñando vosotros sabéis que cuando una idea se plantea al final después se investigará será una línea de investigación esta es la evolución de la humanidad la lucha del creado contra el creador filosóficamente esto se puede interpretar como lucha entre el bien y el mal o entre el dios y el diablo que de hecho el diablo es eso es el non servian no lo sé esa es la interpretación que hace la iglesia católica es una manera de verlo básicamente esa es la la respuesta que os da pero las preguntas que haces son de una profundidad increíble que te obligan a sacar todas las cartas encima de la mesa cosa que yo no quería hacer vaya esto estas preguntas me he calentado que Cesario que Cesario es licenciado en filosofía Cesario es licenciado en filosofía entonces hay que aprovechar ese background ese conocimiento que tiene para también definir ciertas posiciones y en cuanto a eso que dijiste Jaime de que es el poder del dinero yo no estaría tan seguro porque hay civilizaciones o hay otros grupos aparte de la hispanidad que tienen sus valores pienso por ejemplo en la China pienso por ejemplo en los judíos pienso por ejemplo en los persas a los japoneses no sería tan seguro de hasta qué punto en esas civilizaciones su escala de valores está supeditada a solamente el dinero tal vez eso sea cierto en este lado del mundo dominado por la la poder anglo yanqui y todo lo que eso acarrea pero en otras partes del mundo no parece ser el caso no sé qué opinas sí obviamente que esto es así o sea nosotros hemos sido colonizados mentalmente a través de esto del dinero que no es nada más que un instrumento es cierto y el dinero es muy triste pero a veces en realidad te das cuenta de que no todo es el dinero pero claro para aceptar esta realidad tienes que tener un choque brutal con la vida que te saque de la venda de los ojos hay otras civilizaciones por ejemplo la mafia italiana los ritos de iniciación que obviamente hay otras cosas que están por encima del dinero pero bueno yo hablo desde la perspectiva nuestra occidental desde el análisis de nuestra sociedad y desde lo que el 90 o 95% de la población comparte perfecto bueno solamente quería acotar ese detalle bueno vamos a ir terminando porque ya queríamos tener esta sesión solo por una hora pero obviamente las respuestas y el interés que genera el libro necesario es muy grande yo pienso necesario que vamos a tener que hacer una película acerca de tu libro para poder llevar adelante todos los temas que tu libro abre porque realmente en una o varias sesiones no va a ser suficiente porque fíjate hay otra cosa que también tu libro está exponiendo que es este asunto de la la estructura del Estado español porque en tu libro es recurrente la debilidad del Estado español pareciera ser que como que el Estado español no tiene una entidad o al menos en la práctica no tiene una entidad dedicada a la auditoría o a la contraloría de sus fuerzas armadas o no le interesaba verificar cómo se gastaba el dinero de su presupuesto militar para el siglo XIX Cesario ¿cuál era la fuente principal del Producto Interno Bruto Español? la agricultura la minería la industria el comercio existía una carga fiscal importante como hoy en día o la evasión era un problema impacta mucho el despilfarro y el saqueo expuesto y nadie protestando Cesario ¿será que como casi nadie pagaba impuestos nadie se quejaba y el saqueo del más listo era bien visto ya en el siglo XIX Cesario? pues de todo de todo de todo hay porque con la guerra franco-británica para la dominación de España me dirán ¿qué guerra es esa? pues esa es la que conocemos como guerra de la independencia o sea de la independencia nada todo caso de cambio de dependencia pues con esa guerra los grados del ejército empezaron a multiplicarse por N o sea de una manera extraordinaria luego tras Ayacucho tras la batalla de Ayacucho o el teatro de Ayacucho todos los mandos se concentraron también en la península todos los mandos militares que había en América se concentraron aquí y para rematar la cuestión la corrupción hizo encumbrarse a los más altos grados a militares a multitud de militares que merced al clientelismo político ascendieron de una forma meteórica llegaron a darse casos en que existía un jefe para cada cinco soldados un jefe no un cabo un jefe pero no se trata sólo del aumento incontrolado de mandos militares que acababan sin tener destino dada la absoluta inoperatividad de su número por no hablar de su incompetencia sino que esas mismas medidas que llevaban a efecto se llevaban a efecto con los cargos públicos que como en el conjunto de los militares estaban conferidos casi siempre con arreglo al criterio y al interés de cada partido y nunca o casi nunca con arreglo al criterio y al interés de la patria y el número de los empleados civiles creció de manera escandalosa creció pero insisto no no hablamos en pretérito pero hablamos en presente hablamos en pretérito porque estamos hablando de esto pero es que estamos hablando en presente las insensateces las corrupciones los medros las traiciones que caracterizan la totalidad del siglo XIX del actual siglo XIX tenía un costo económico de una enorme importancia todo lo pagaba el pueblo español por ejemplo los costos de la primera guerra carlista fueron pagados por la desamortización llevada a cabo por el alias Mendizaba que además de significar un expolio sin precedente sirvió para que los amigos y los amigos de los amigos se hiciesen con fabulosos patrimonios pagando unos ridículos precios y en unas condiciones tan ventajosas que cualquiera que tuviese los contactos necesarios pudo hacerse con ellos sin abonar prácticamente nada y luego vino la desamortización de bienes públicos y la desamortización del subsuelo los grandes beneficiarios los grandes terratenientes los capitales extranjeros principalmente británicos es así y cuando el gobierno se gastó los cuatro reales que finalmente obtuvo por unos bienes cuyo valor ajuste y precio hubiesen salvado los presupuestos del estado durante al menos dos décadas prefirió vivir del crédito siendo que la gloriosa de 1868 costó cuatro millones setecientos sesenta perdón 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 es que me pierdo cuatro mil setecientos sesenta millones ciento noventa y ocho mil veintisiete pesetas no de las pesetas de hace treinta años de las pesetas que valían más que un euro del siglo XIX del siglo XIX efectivamente y ¿cómo se cubrió eso? pues eso se cubrió con deuda pública tras haber lapidado novecientos treinta y siete millones de recursos extraordinarios los intereses de la deuda pública se elevaron de doscientos sesenta millones doscientas sesenta y cinco mil quinientas quince pesetas que se presupuestaron en el año mil ochocientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho llegando a los cuatrocientos veintitrés millones trescientas tres mil quinientas quince en el año en el presupuesto mil ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco a fines de mil ochocientos cincuenta la deuda en circulación ya era de tres mil seiscientos once millones de pesetas veinte años después ascendía a seis mil setecientos setenta y tres millones y en el setenta y siete a doce mil ciento treinta millones estamos multiplicando como sé que nos perdemos me estoy perdiendo yo pues lógicamente que lo escucha también doblando doblando y los créditos eran facilitados por los mismos que en la década de los años veinte en flotas enteras de barcos se llevaron el oro y la plata de los virreinatos americanos sí señor esos eran los que financiaban los mismos que habían hecho el agosto con las desamortizaciones los mismos que harían el agosto con el ferrocarril y quién puede ser curiosamente Inglaterra Inglaterra con todos los recursos que había sacado de España hacía préstamos usurarios a España y a los países que había creado en América a costa de los virreinatos y cómo era posible que sucediera tal cosa la corrupción es la palabra mágica siendo de tal nivel que capilarizó toda la sociedad con ese panorama la inversión en armamento y tecnología lógicamente sufrió las consecuencias así en 1893 en medio de la guerra del RIF el gobierno planteaba un presupuesto de paz en medio de una guerra se ha planteado un presupuesto de paz que se caracterizaba por la voluntad de extinguir la deuda a costa de la enseñanza militar y de la provisión de medios para la defensa para esa fecha tanto la vestimenta de la tropa como la alimentación adolecía de gravísimas deficiencias y para el caso de Cuba el presupuesto de 1896 para la guerra era de 5.896.740 pesos que se repartían de la siguiente manera 42 generales más 2 coroneles más los capitanes más los tenientes los alféreces los sargentos los cabos y 100.000 soldados si asignamos los mismos emolumentos los mismos emolumentos a un general que a un soldado obtenemos que cada uno de ellos tenía una asignación de 50 pesos anuales a todo ello hay que añadir el material de guerra la indumentaria la alimentación etcétera tal vez la estimación es errónea es probable o sea yo hago esto y bueno probablemente estoy haciendo un salto en el aire tal vez la estimación es errónea y los fondos para pagar a la tropa salían de las obligaciones generales tal vez en ese caso corresponderían 125 pesos anuales a cada persona pero es que con el presupuesto de paz que por esos años hizo el gobierno se mantenía unos contratos multimillonarios para la adquisición de unas naves que nunca llegaron a votarse al tiempo que se desechaba la construcción de una flota de submarinos mucho más económica y efectiva y se potenciaba la reserva activa una especie de prejubilación de los mandos por la cual cobrándolo las cuatro quintas partes del sueldo quedaba reducido su servicio a esporádicos ejercicios militares con reservistas por esas fechas los responsables no sufrían juicios de residencia como habían sufrido juicios de residencia cuando España era España los cargos que iban a desempeñar un cargo determinado en un virreinato por esas fechas no no sufrían juicios de residencia nadie nadie pedía explicaciones del destino dado a los fondos públicos y el asunto no ha mejorado con el tiempo siendo que a finales del siglo XX un ministro llegó a proclamar un ministro del gobierno español a finales del siglo XX llegó a proclamar por televisión eso lo escuchó todo el mundo que los fondos públicos no eran de nadie me recuerdas a un político venezolano que una vez dijo en Venezuela no hay razones para no robar o sea más o menos también estamos unidos por ese problema lamentablemente 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 cuando hablas de pesos y pesetas estás hablando en sinónimo ¿verdad Cesario? no, no, no el peso es el peso el peso es el real de A8 ok y la peseta pues es la peseta la peseta la moneda de España desde el siglo XVII porque cuando comentan los gastos a veces usas la peseta y a veces usas los pesos sí porque es que los datos que tenemos lógicamente de finales del siglo XIX son pesetas en pesetas correcto bueno yo quiero aprovechar que Jaime Jaime es experto fiscal él asesora asesora a muchas empresas y mucho creo que tiene su servicio ofrece su servicio de consultoría fiscal para aquellas personas y clientes que lo necesiten Jaime ¿tú sabrías explicar un poco a qué punto está esa carga fiscal desde España en el siglo XIX y esa situación de digamos así de caos o de desorden fiscal que Cesario está describiendo cómo tú la la podrías a qué lo podrías atribuir o podrías ahondar un poco más acerca de eso Jaime Cesario lo ha definido bastante bien o sea primero matizar que efectivamente el peso lo que se conoce como el peso o el peso duro es el real de a ocho ocho reales es equivalente a una onza de plata por eso se llama peso por el peso de una onza de plata una onza de plata castellana bueno más allá de eso pues poco un cachondeo padre iba a decir una comedia pero comedia porque tiene tintes trágicos nos lo podemos tomar a cachondeo pero la persona que está sufriendo esto en su país pues no no se lo toma a cachondeo la corrupción la corrupción generalizada es el antes lo dicho es el pago que se da a la clase política cambio de haber entregado la soberanía nacional es ese tema la capacidad de robar a mansalva a todos sus ciudadanos pues con total impunidad esa es la cuestión y la corrupción llega a España de manera generalizada en esta época que estamos analizando podemos discutir matices si esto fue ya en la última etapa del reinado Fernando VII o si fue con 1883 con la entrada de los liberales por ejemplo en 1820 había no se si habíamos hablado de esto pero en 1820 un golpe de estado en España y los liberales gobiernan desde 1820 a 1823 solo tres años y luego vuelve otra vez Fernando VII se tiene neoliberal durante esos primeros tres años económicamente lo que hacen es quebrar España se endeudan con la banca inglesa llegando a la vergüenza de que hay un banquero inglés ya no recuerdo cómo se llamaba que le dan la orden de Isabel la Católica que Isabel la Católica se tiene que revolver en su tumba que le haya dado la orden de Isabel la Católica a un banquero inglés cuando vuelve Fernando VII entonces él desconoce estas deudas en el año 1627 se produce la primera crisis la primera quiebra de la bolsa de Londres precisamente porque no se reconocen estas deudas es la Spanish Conholders Default y precisamente en ese año también hay un levantamiento en Cataluña al Checamento de Martins que podríamos decir que era una especie de protocolismo de alguna manera la corrupción es generalizada y más en la época en la que estamos hablando pondré algunos ejemplos vosotros sabéis que la mafia obliga a pagar un pechi a los comercios pues aquí pasa la guerra de Cuba si uno quería que le quemaran la plantación tenía que pagar un porcentaje a los rebeldes pero no es el problema es que después si el ejército español te protegía a ti la plantación tenías que pagar al ejército español o un caso que es un tabú pero lo voy lo voy a sacar a la palestra se dice la historia oficial que en Cuba había 300.000 soldados españoles completamente falso o sea ¿cómo había 300.000 soldados españoles? esto sería un soldado español por cada 5 cubanos eso una concentración de soldados no lo ha habido en ninguna época en ninguna guerra de la historia de la humanidad es más España no tenía recursos para mantener 300.000 soldados españoles en Cuba en el año 1875 en el contexto de una guerra carlista aquí en la insula el ejército Isabelino no llega a 200.000 soldados o sea si ni siquiera ahora España tiene capacidad para mantener 300.000 soldados en la otra punta del mundo ni para transportarnos mucho menos sin embargo sí que se pagaban impuestos y manutención para estos 300.000 soldados hay una compañía que es la compañía transatlántica muy famosa que es la que transportó todos estos soldados a Cuba y en sus libros de contabilidad están apuntados precisamente esta compañía después evolucionó hacia otra que es la transmediterránea y un autodirectivo de esta compañía su padre es amigo intimio era ahí porque ya está fallecido y me enseñó libros de contabilidad que estaban completamente farseados el propietario de la compañía transatlántica Juan de la Loma es uno de los que precisamente se oprime a la independencia de Cuba no solamente económicos partidistas personales hasta el punto que es uno de estos asesinatos políticos que se producen a partir de 1897 entonces la corrupción bueno no solo la corrupción el nepotismo también por ejemplo hay una revolución en España la revolución gloriosa en 1868 es un golpe de estado que está encabezado por tres militares uno de ellos es un almirante el almirante Topete el que sería después el sobrino de este almirante es Cervera el almirante Cervera el que hundirá los barcos ellos suben por la corrupción es todo es todo es todo un cachandeo también el tema de la masonería o sea la masonería no quiero tocar este tema pero él ha tocado el ejército español el ejército español es donde más masones había hasta el punto que decían bueno ¿quién es mason? y decían bueno quien está delante tuyo en la institución o sea es todo bueno y después el tema de esa amortización de esa amortización de Mendizábal que obviamente no se llamaba Mendizábal se puso de nombre Mendizábal se llamaba Méndez que es también un apellido sefardita otra coincidencia extraña que hay aquí y más tarde la desamortización de Maduro uno puede más o menos compartir yo que sé que la desamortización sea contra la iglesia católica porque no tiene ninguna simpatía por la iglesia católica pero bueno que se haga después la segunda desamortización contra los bienes comunales por ejemplo esto lleva a la miseria a millones de españoles y crea el caciquismo o sea y bueno se da una acumulación de poder pues cada vez no nos da menos gente se sabe entonces es lo que quiere la proletarización bueno proletarización después cuando estos no pueden vivir sus recursos y deben acudir a las efectivamente a las grandes ciudades entonces parece que lo que quiere el poder es una gran masa de esclavos y repartir preventas entre ellos a ver a quién más quién le es más fiel a quién le es más le es más adicto básicamente todo lo que ha dicho Cesario es correcto es que no yo coincido con el tema de la deuda externa del que hablamos ahora en los años 20 precisamente después en la segunda venida de los liberales en 1833 se vuelve a endeudar España hasta el punto que el primer ofrecimiento que se hace para vender Cuba lo hace el mismo gobierno español en 1837 a cambio de que paguen la deuda externa o sea deberíamos preguntarnos cómo puede ser que nazca un niño hoy en día que nazca debiendo no sé cuánto dinero que tendría que abonar con su trabajo a lo largo de la vida y vamos a preguntarnos cómo puede ser que todos los países del mundo estén endeudados ¿endeudados con quién? o sea cómo puede ser que todas las personas todos los seres de este planeta tengan que trabajar para pagar una deuda anterior a ellos de la que ni siquiera son responsables o sea esa es la manera de dominación del sistema que estamos viviendo sobre todo es la deuda con los mercados los mercados tienen nombres y apellidos muy concretos no es algo etéreo ni abstracto bueno podríamos hablar mucho de este tema la manera de esclavizar los países en mi opinión es precisamente esa a través de la deuda pública y de la deuda externa aquí ya os cedo la palabra pero básicamente estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Cesario lo puedo apostillar pero aquí sí que no dice nada o sea que realmente el flagelo de la corrupción el nepotismo era algo que ya también estaba circulando en esa época en la península y también en el resto de la hispanidad porque como decía también en nuestros países ese tipo de actos de conducta y de acciones son también muy recurrentes y es algo que también debe llamar a la reflexión para tratar de replantearse un sistema social económico político económico diferente compatible con nuestros valores pero que nos permita superar ese flagelo de corrupción y de nepotismo que ha mencionado tanto Cesario como Jaime y fíjate yo quería cerrar esta sesión porque obviamente como dije no vamos a llegar a comentar todo el libro de Cesario yo quería cerrarla con un comentario porque también surge la inquietud y creo que más o menos con lo que han dicho hasta ahora me queda más claro porque Cesario a lo largo de su libro caramba este narra los cambios en la gobernación de Cuba y el jefe militar de Cuba que ocurren con una elevada frecuencia es decir hay una gran cantidad de cambios de gobernadores durante el siglo XIX en Cuba que es muy difícil de entender pero ya sabiendo un poco la situación que ustedes han explicado realmente puede haber un factor clave en esa corrupción de todas maneras a mí me parece que ese proceso de designar el gobernador en Cuba como que no seguía ningún concurso de credenciales o un concurso de oposición o una carrera administrativa si no era más bien en algo así como según la discreción de el que el que tenía la potestad de de designar al gobernador más o menos de esa esa es la conclusión que yo extraigo de lo que me han explicado tanto Jaime como como Cesario podemos concluir entonces que los gobernadores en Cuba en el siglo XIX eran como decir colocados y sacados alegremente según la discreción del jefe de gobierno que existía en ese momento en la península Cesario pues sí sí la respuesta a todo ello es lo que ya venimos hablando corrupción corrupción a todos los niveles y cuando digo a todos los niveles es a todos los niveles y en esa situación ¿cómo eran designados los gobernadores generales? pues eran nombrados por el gobierno a propuesta del ministro de Ultama siendo que las actuaciones del gobernador estaban fuera del control a que eran sometidos los gobernadores provinciales peninsulares y los juicios de residencia eran cosa de la historia eso ya ellos no lo conocieron para nada todos los cargos públicos incluso el caso de los militares estaban conferidos casi siempre con arreglo al criterio y al interés del partido gobernante y nunca o casi nunca con arreglo al criterio y al interés de la patria tan es así que Damián Iser regeneracionista nacido en 1852 denunciaba lo siguiente decía los familiares de los ministros con poca ropa blanca y muchas deudas negras los parientes de todo género de hombres públicos de suprema categoría de quienes no se podría hacer carrera como vulgarmente se dice en la península en algún caso militares de alta graduación que habían destrozado su fortuna en el juego y otros vicios eran enviados a regenerar nuestras provincias ultramarinas donde solían hacer alarde de todo lo malo que en ellos había y de algo peor que allí en ellos se despertaba el juicio de la mía y ser creo que es definitivo y no y no hierra y como muestra un botón Domingo Dulce estaba casado con una potentada cubana poseedora de importantes ingenios azucareros fue designado gobernador en 1862 y en 1869 volvió a ser designado en el cargo tras haber aportado 5 millones de reales que no es cualquier cosa propiedad de su mujer para subvencionar lo que ha citado antes Jaume la revolución gloriosa Vox Populi era que ansiaba el cargo con el objeto de recuperar esos 5 millones de reales y como lo haría el sueldo de gobernador era de 50.000 pesos lo que equivalía a un millón de reales 50.000 pesos un millón de reales suponiendo que viviese del aire también es posible se puede vivir del aire hay plantas aerófagas pero bueno como los hindúes como los hindúes como los hindúes de dónde iba a sacar los otros 4 millones está claro que un poquito un poquito de prevaricación podía llenar ese hueco en 75 años conoció Cuba 50 capitanes generales 5 de ellos repitieron mandato a la inmensa mayoría de los cuales el mejor favor que se les puede hacer es no acordarse de ellos ese es el mejor favor que se les puede hacer a excepción del primer mandato de Martínez Campos y del mandato de Weiler da la sensación que la acción de los capitanes generales hubiese estado encaminada a preparar el abandono de la isla podemos afirmar con poco margen de error que son los son la antítesis de los virreinatos o sea si un virreinato significaba a esto es su contrario que por lo general estuvieron presididos por personas extraordinarias salvando las extensiones que en todas en todos lados hay así en 1823 Francisco Dionisio Vives toleraba el activismo separatista al tiempo que protegía el tráfico de esclavos y crecía desbocadísima la corrupción el desorden fue creciendo tanto bajo su mandato como el que hubo bajo sus sucesores conduciendo a la isla a una situación que permitiese darle carácter de colonia lo que acabaría acaeciendo finalmente en la legislación de 1837 fue justo ese año cuando se inauguró el ferrocarril casualidad necesario para la producción azucarera que sería ampliado durante el mandato de Joaquín Ezpeleta y que fue financiado con capital británico procedente de los expolios que en la década de los años 20 habían realizado en los virreinatos continentales mientras se incubaba el movimiento separatista solo Jerónimo Valdés que gobernó entre 1841 y 1843 dio pasos moderadamente contrarios al tráfico de esclavos y el mandato de Joaquín Jovallar no acabó siendo malo como tampoco fue malo el primer mandato de Arsenio Martínez Campos el segundo mejor no hablamos a mi modesto entender y en el conocimiento cierto de que tal afirmación es radicalmente combatida por otros que se remiten a actuaciones posteriores a su mandato en Cuba entiendo que solo puede rescatarse como digno el mandato de Valeriano Weyler y esa actitud fue justo la que provocó su destitución eso es lo que el concepto que tengo yo de los capitanes soledales de Cuba bueno fíjate lo que has dicho lo que has dicho me hizo recordar aquí en Venezuela también hay otro político que es muy famoso que también decía algo así como que a mí después de ganarse alguna elección algún cargo él decía a mí no me des nada simplemente colócame donde hay para yo agarrar o sea yo mismo se servía se servía del cargo lo cual caramba es algo también tremendamente tremendamente fuerte en términos de moral o sea es algo bastante difícil de aceptar pero es que la cosa la cosa estaba tan podrida que por ejemplo el duque de Rianzales Fernando Muñoz primero amante y luego esposo de María Cristina mantenía a los intereses esclavistas en sociedad con otros personajes y los capitanes generales se implicaron en el tráfico de esclavos en un seguidismo de la política llevada a cabo por la corona o sea ¿dónde está la corona de España en mil en el siglo XIX no existe es que no existe es que no se puede comparar a la a la monarquía hispánica era una pura colonia en todos los campos muy duras muy duras las palabras muy duras las palabras de Cesario esta noche ha sido bastante duro Cesario inclusive con esta última afirmación no sé Jaime si tú puedes darnos alguna luz de esperanza ante tanta historia tan complicada que tenemos nosotros con estos cargos de designación para cargos públicos a ver ¿será siempre que los cargos públicos se usan para beneficio privado Jaime? Totalmente o sea lamentablemente debo darle la razón a Cesario hay una ahora no sé dónde está debería buscarla pero hay una cita que habla de esto de estas mismas personas está hablando de los grandes hacendados cubanos que hablan de democracia de los derechos del hombre del ciudadano porque obviamente han estudiado en universidades europeas y se conoce la declaración de los derechos del hombre del ciudadano la independencia de Estados Unidos al mismo tiempo que hablan de esto azotan con la vara a sus esclavos para que les lleven a un sitio a otro y son los que están vendiendo los niños están discutiendo de cómo vender los niños de sus esclavos esto es una cita que tengo de un catagán que estaba allá en esta cita ciertamente o sea la corrupción es generalizada yo os recomendaría que leyerais las novelas costumbristas de Benito Pérez de las dos él habla por ejemplo de los funcionarios o sea los funcionarios cada vez que había un cambio de gobierno estaban atralizados porque iban todos a la calle o sea y entraban funcionarios nuevos entonces esto creaba una especie de neofedalismo o sea que ellos eran los que estaban interesados en que ganara su candidato una especie de caciquismo que todos dependían de él son unas novelas muy interesantes porque nos meten en el ambiente de la época continuamente funcionarios pero no ha cambiado mucho Jaime ha cambiado mucho del siglo XIX al siglo XXI ¿tú qué opinas? hombre vamos a ver digamos que se han moderado ¿no? se han moderado no es que se han moderado es que han ajustado las formas tú date cuenta que a principios del siglo XX iban los caciques por los pueblos dando un duro para que les botasen los parias que estaban en el campo hoy no hacen eso hoy no hoy dan un puesto en la administración con un sueldo efectivamente pero cuantísima gente tienen las administraciones públicas españolas cuantísimas administraciones hay pero bueno perdón que es que no quiero meterme en el pero vamos es que es de escándalo de escándalo que hay con sueldo y lo que no van a hacer esa gente es no votar a quien las ha puesto ahí insisto a principios del siglo XX daban un duro y hoy dan un salario es un mes nada un empleo no un empleo no dan trabajo sino un empleo un empleo eso se traducía claro en Cuba en los gobernadores que iban cambiando continuamente hay un montón de gobernadores yo no no los conozco en profundidad como Cesario que los ha estudiado yo recuerdo a Dulce Fernández Caballero el infante Blas Infante que era conde de Dalmaceda este sí que es muy famoso Gutiérrez de la Concha bueno y los más famosos al final Martínez Campos Wailer y después Blanco no los conozco evidentemente me olvidaré de alguno porque estoy hablando de memoria pero sí que es escandaloso y lo que pasa es que en la última etapa de la guerra ahí sí sí que ya no creo que se introduzca el elemento de la Concha y Blanco o sea esa gasta cuando llega al gobierno después del asesinato de Cánovas o sea lo que sentencia a Cánovas precisamente es el famoso discurso donde dice Cuba será defendida hasta el último hombre y hasta la última receta después del asesinato de Cánovas pues se cambia al gobernador general Wailer por Blanco y cuando de hecho era ya algo que estaba acordado cuando Wailer llega a Cuba prácticamente los estaban ya rodeando la ciudad de La Habana y bueno entonces Wailer hace una campaña exitosa o sea los derrota todos derrota con una columna de Maceo que era una persona bastante competente desde el punto de vista militar que era el sistema de las trochas y ya la revuelta está supeditada solo a la parte de Santiago o sea a la parte más oriental de la isla y entonces en ese momento es depuesto por Blanco que cambia completamente la situación antes había pasado lo mismo en las Filipinas en Manila cuando llega Blanco a Manila creo que es en el no quisiera hacer ninguna gilipollas creo que en 1997 o sea Blanco también se carga completamente Manila o sea entonces Blanco era un protegido de Sagasta en el último episodio de la dominación española de Cuba yo no veo tanto la corrupción como un interés político ahí sí pero en los aspectos anteriores sí que coincidiría plenamente con lo que ha dicho es necesario que la corrupción es endémica en España yo personalmente pienso que la corrupción el mayor periodo de corrupción de España es las guerras de África la batalla de Anual y Montiarruit o sea por ejemplo hay un momento que veáis lo que os estoy diciendo que sobre los libros sí que se han transportado 300 soldados a Cuba pero otra cosa es la realidad hay un momento cuando llega la legión a Melilla que está el arsenal de Melilla dice bueno con qué munición con qué armamento contamos aquí sobre el papel en los libros hay un montón de armamento y entonces el responsable se niega a abrir las puertas del arsenal y estos legionarios pues que son son echados para adelante pegan un tiro a la puerta del arsenal abren el arsenal y no había absolutamente nada dice que sería el eco o sea dónde había ido a parar todo ese dinero y el informe Picasso que es el informe que estudia las causas de la derrota de Anual y Montiarruit al final no ha sido nunca publicado no se han llegado a las últimas consecuencias porque el informe Picasso apuntaba a que una de las redes que esta corrupción iba directamente hasta el rey hasta Alfonso XIII o sea que es una corrupción desde arriba hasta abajo que va un pobre soldado que se tiene que vender yo que sé un cargador porque no le llega la comida y son sus familiares los que le tienen que hacer un giro postal porque tiene que pelearse por la comida en el cuartel hasta el general de división que bueno que se vende pues los uniformes y se lo vende todo el ejército del crimen el jatabi estaba mejor equipado de un ejército español y estaba equipado con armamento español no sé la corrupción es endémica yo pienso que en esa época fue la época peor después se fue corrigiendo ya en la segunda república en el franquismo la corrupción fue sí que es verdad que quizá en la época del socialismo el segundo gobierno de Felipe González con Rodin tuvo un repunte muy bestia claro tenemos que entender también que actualmente la información es morlítica o sea los medios de comunicación no son transparentes entonces no podemos analizar las épocas actuales necesitamos una cierta perspectiva histórica porque no tenemos todo el conocimiento eso también es cierto podemos intuir algunas cosas como dices yo no sería tan taxativo bueno al menos Jaime es optimista o tiene algo de optimismo yo creo bueno yo creo que es un tema un tema allí es un tema el de la corrupción dentro de la hispanidad es algo que amerita realmente estudio con profundidad tal vez era parte un poco de esa investigación que adelantamos en la fundación acerca del psicosocioanálisis de la hispanidad para tratar de explicar bien este asunto porque es un cierto si me permitís si me permitís no se debe circunscribir únicamente a la hispanidad es el actual sistema económico que nos lleva a esto Al Capone por ejemplo todos conocéis a Al Capone Al Capone es una persona que dirigía una organización mafiosa y que mató a miles de personas y algunas las mató personalmente y en cambio no fueron capaces de demostrarle un solo asesinato no tuvieron que enjuiciar porque había defraudado impuestos ese es el ejemplo rarísimo de que la corrupción también se da en el centro del sistema que sería Estados Unidos y bueno y que eso es tan grave como en cualquiera de nuestros países ergo no es un problema único de la hispanidad no hay que cargar las citas solo en la hispanidad sí, sí no por supuesto que no es un problema único de la hispanidad lo que pasa es que como nosotros estamos en una situación tan desfavorable es un factor que realmente no ayuda a salir de nuestra actual situación de calamidad por eso siento que hay que abordarlo también con mucho interés mire caballeros hemos llegado a 2 horas 35 minutos es un récord porque queríamos limitarlo a una hora pero es que el tema necesario con el libro es realmente interesante y empuja para debatir y hacerle más preguntas organizaremos una segunda sesión para tratar de ir ahora sí en el pleno de la guerra porque lo que hemos hecho es tocar el preludio los antecedentes y que Cesario también los aborde en su libro en la primera parte de su libro así que tenemos pendiente una siguiente sesión para ir más en el núcleo del tema de 1898 espero contar también con la presencia de Jaime para comentar en su oportunidad no quiero cerrar la sesión sin antes recordar que esta actividad que hacemos desde la fundación ustedes la pueden también monitorear a través del blog de la fundación que coloqué allí en pantalla y les recuerdo que nosotros producimos cada seis meses una revista de divulgación científica que son los reportes venezolanos de investigación científica que también pueden ubicar en en esta en esta en esta en ese enlace del blog de la fundación y me gustaría también invitarlos a aquellas personas que consideren que les gusta lo que estamos haciendo y que sientan que queremos que quieran apoyarnos en este tipo de actividades a que bueno nosotros somos una organización de investigación científica sin fines de lucro todas aquellas personas que quieran contribuir con lo que nosotros hacemos pueden hacerlo a través de la cuenta corriente de la fundación en el banco bicentenario de venezuela o a través de los contactos de nuestras redes sociales que coloco aquí en pantalla para posterior utilización yo agradezco infinitamente tanto a Cesario por haber compartido todo este trabajo hermoso que ha hecho acerca de 1828 y de una vez lo invito para una siguiente sesión donde vamos a estar ahondando más acerca de su libro y también espero contar con Jaime para seguir comentando y dando otra perspectiva de este tema tan interesante de 1898 y bueno para ir cerrando le doy algunas palabras finales a Cesario para cerrar esta sesión Cesario ¿qué te ha parecido? ¿qué recomendación nos das para tratar de cubrir solamente una hora y no llegar a dos horas y media hablando de tu libro en tu antecedencia solamente tal necesario? nada yo estoy muy a gusto la verdad estoy muy a gusto me has sacado las interioridades que yo procuro calmarlas pero pero bueno tengo sangre ibérica y eso me salta al balante y estoy encantado de la vida con lo cual cuantas veces me llames estaré aquí a tus órdenes y una cosa quiero pedir también que los que estén viendo esto que se apunten también en mi canal de Youtube Pensamiento Hispánico que tengo pocos seguidores y a ver si a ver si aumenta el número buen detalle buen detalle ya lo voy a buscando por el canal Youtube Pensamiento Hispánico correcto ya lo voy a ubicar Jaime tus palabras para cerrar Bueno yo muy contento de haber estado con vosotros os conozco a los dos ya desde otras oportunidades creo que la siguiente sesión será más provechosa que la actual porque no tendremos que obligar de nuestras no tendremos que hablar de nuestras opiniones personales y de temas filosóficos tan profundos nos ceñiremos a las batallas y a hechos que están más contrastados y bueno yo sí que quería acabar porque cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto claro yo quería poner el acento sobre Venezuela quería acabar con cuatro cosas que quiero decir sobre Venezuela o sea es muy interesante constatar que en esta época y esto evidentemente no es ninguna casualidad es cuando empieza en Venezuela el tema de la leyenda negra y la exaltación de Bolívar y esto es precisamente porque Venezuela ya es un país supeditado a Estados Unidos o sea incluso hay una expedición de venezolanos en el año 1871 a Cuba la llamada expedición de los burros no de manera despectiva sino porque se captura un buque entero que iba cargado de asémiras de burros y de mulas y todo esto cosa que es sorprendente en un país que básicamente era agrícola y pastolírico no disponía recursos que invierta sus recursos en estas aventuras y esto es porque en aquella época era algo así como la primavera árabe en la primera guerra de Cuba Estados Unidos no invierte de manera directa también es en esta época bajo gobierno de Guzmán Blanco cuando empieza en el Panteo Nacional se llevan los restos de Bolívar cuando se publica el famoso libro de Eduardo Blanco creo que es en 1881 una Venezuela heroica que hace referencia a un estudio de la guerra de Venezuela contra España de manera completamente quimérica y mitológica sin ningún punto montando como si los españoles son unos monstruos no es ninguna casualidad que empiece aquí la leyenda negra incluso en 1883 es cuando se hace el centenario del nacimiento de Bolívar que el mismo Guzmán Blanco se pasea con una carroza con una señora negra de data avanzada no sé cómo se llama Matea Matea la negra Matea la negra Matea también es un cachondeo pensar que esta señora había sido la que había amamantado Bolívar de niño y tal entonces vemos como las cosas están relacionadas o sea no pasan porque sí yo claro tengo que poner el acento en Venezuela y en Cataluña que son mis dos corazones más allá de eso que me lo he pasado muy bien con vosotros y que espero que nos conozcamos personalmente y podamos ir a Venezuela y comer el arepano lo que sea y todo eso ¿vale? hacer una buena cena por allá en camaradería como dice el tema a la luz del orinoco estás invitado para una arepa y una cachapa con queso guayenés queso de mano hay muchos temas acerca de eso que estás diciendo Jaime pero yo no quiero abusar de Cesare porque ya llevamos dos horas cuarenta minutos pero es verdad esto de Cuba está relacionado con Venezuela también y yo adelanto algo que probablemente discutiremos en la próxima sesión que es la relación de la guerra de 1898 en Cuba y el exequivo venezolano hay una conexión entre los dos episodios pero no voy a abusar vamos a dejarlo allí para la próxima sesión ahondar más acerca de esta relación Cuba-exequivo bueno entonces gracias a todos por escuchar esta sesión sus comentarios son todos bienvenidos y si les gustó por supuesto se suscriban suscríbanse al canal de la Fundación Horacio de Charler para recibir notificaciones de la próxima sesión de debate sobre el libro necesario y por supuesto también para recibir cualquier nueva noticia acerca de nuestras actividades muchas gracias y hasta la próxima amen gracias